Que, amigos, bienvenidos a este, nuestro segundo debate de política... ...y sobre todo de elecciones a la alcaldía de Victoria Gasteiz... ...y a diputados y diputadas generales de Álava. Ayer pudimos ver ese debate entre las cinco nuevas formaciones... ...que concurren a las elecciones por primera vez al Ayuntamiento de Victoria Gasteiz... ...y hoy vamos a la otra institución. Vamos a la Diputación Foral de Álava y está sentado con nosotros los que son los candidatos... ...que están invitados por este programa a las próximas elecciones... ...a la Diputación Foral de Álava, a diputados generales y a diputados generales de Álava. Vamos a empezar con el primer candidato que es Javier de Andrés... ...que se presenta a la reacción por el Partido Popular. Javier de Andrés, ¿qué tal estamos? Yo se va, encantado de estar con vosotros. Ramiro González, por el PNV, ¿qué tal estamos? Muy bien, yo se va, buenas tardes. Quique Fernández de Pinedo, buenas tardes, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? De H. Bildu. Cristina González, por el Partido Socialista, ¿qué tal estamos? Muy bien, gracias. Bueno, y Koldo Martín, de Podemos, ¿qué tal estamos? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias a los cinco por acercarnos hasta este plató y aceptar este reto. Reto, para mí es importante en el sentido que es la primera vez que les tengo a los cinco delante. Les he entrevistado a todos y cada uno de ustedes individualmente y hoy les tengo a los cinco... La verdad es que imponen, ¿eh? No les va a engañar, imponen. Ustedes imponen todos y cada uno de ustedes. Bueno, es verdad que hemos hablado con ellos y ya hemos pactado lo que es el esquema de este debate. Hemos hablado de los tiempos, cómo van a intervenir. Habrá una primera intervención de un minuto que iremos, digamos, según la última representación, la última horquilla, según cómo quedaron las elecciones de 2011, bueno, pues empezará Javier Dandrés en este caso, seguirá Ramiro González, Quique Fernández de Pinedo será la siguiente intervención, Cristina González será la cuarta y la quinta intervención será para Koldo Martín de Podemos. Dicho esto, si les parece, son cinco bloques, cinco bloques que están distribuidos en Economía, Creación de Empleo, Políticas Sociales, Políticas Culturales y de Euskera, tendremos Políticas Medioambientales y un último bloque, que es el bloque especial, que tendrá algo más de tiempo, porque hemos querido, digamos, meter, porque creemos que durante esta campaña, durante esta última legislatura y la anterior, sí que es verdad que han sido temas que han estado realmente, han estado, yo creo que en la sociedad a la vez, que es Foronda, Fracking, Garoña y Treviño. Ahí daremos algo más de tiempo, evidentemente, de intervención a cada uno y algo más de tiempo de debate abierto. Debate abierto, que repito, es un debate en el que ustedes piden la palabra y yo lo que haré es darles en turno su palabra en función de cómo hayan ido pidiendo esa palabra. Dicho esto, si me lo permiten, vamos a conceder ya la palabra a este primer minuto al que es actualmente diputado general de Álava, que se presenta a la reelección por el Partido Popular, Javier Dandrés. Pues muchas gracias, Joseba. Efectivamente, yo he estado al frente de la Diputación Federal de Álava estos cuatro años, cuatro años que han sido muy complicados, todo el mundo sabe que lo que hemos tenido ha sido un descenso, de la capacidad de la Diputación, porque había una escasa recaudación, ha sido un momento de crisis muy duro para todas las administraciones públicas y ha sido un momento de priorización del gasto, en el que hemos tenido que escoger los servicios sociales para garantizar los servicios sociales en el territorio de Álava. A partir de ahora entramos en una fase distinta y lo que tenemos que hacer ahora es la priorización de los crecimientos que estamos ya experimentando a lo largo del año 2014 y también el año 2015. Y en ese nuevo momento en el que estamos lo que tenemos que hacer es priorizar hacia las inversiones, hacia el dinero bien gastado y evitar desde luego los errores que se cometieron en el pasado. Lo que tenemos que hacer es no volver a los gastos superficiales, al clientelismo, a los gastos innecesarios y centrarnos en aquello que genera actividad económica, en todo aquello que va a dar empleo, que es desde luego el primer objetivo que tiene la Diputación Foral de Álava y que yo personalmente asumo como diputado general. 59,90, parece que lo han medido. 59,90, impresionante. Bueno, tiene la palabra Ramiro González por el PNV, para partir de la zona de Damasco. Bueno, yo quiero empezar este debate con una declaración general y es que nos tenemos que sentir orgullosos de Álava. Tenemos un territorio y una sociedad dinámica y plural. Y además tenemos un territorio que ha sido líder durante mucho tiempo. Líder en el desarrollo económico, líder en el nivel de vida, líder en desarrollo humano. Durante los últimos años hemos perdido ese liderazgo, hemos perdido ese liderazgo como consecuencia de la crisis económica. Y durante la próxima legislatura creo que es el momento de hacer políticas para recuperar ese liderazgo, para volver a ser líderes en desarrollo económico, para volver a ser líderes en desarrollo humano. Y creo sinceramente que la fuerza política que está más preparada para asumir el liderazgo de la institución foral y por lo tanto el liderazgo de lo que tiene que ser el futuro de Álava es el Partido Nacionalista Vasco. Porque tenemos los mejores equipos y somos también los que tenemos una mayor experiencia en la gestión. Bueno, tiene la palabra, muy breve, ¿eh? Se ha descuento, ¿eh? Quique Fernández de Pinedo, de H. Vildo. Bueno, Rochoteón, primero me he obligado a hacer una mención a lo que ha ocurrido esta mañana en la Virgen Blanca, en el Muro Popular, en la cual, de forma, haciendo resistencia pacífica, los jóvenes gastristarras, pues, han protestado contra unos juicios políticos injustos que condenan a unos jóvenes por hacer política a seis años de cárcel. Una barbaridad. Y además, queremos anunciar también la desproporcionada actuación que ha habido hoy y la violencia que ha habido por parte de la Archancha, ¿no? Bueno, dicho esto, bueno, estamos, nosotros creemos que ante un ciclo nuevo, nosotros tenemos ilusión y ganas de hacer cosas, creemos que por primera vez una fuerza soberanista y izquierda puede ser la primera fuerza en Araba y entendemos que Araba se merece un modelo más justo y más progresivo. Muy bien, Quique Fernández de Pinedo. Cristina González, del Partido Socialista de Álava. Gracias, Joseba. Bien, Álava necesita otros gobernantes. La Diputación Foral de Álava pide a gritos un cambio. Cuando me presenté a candidata para la Diputación Foral de Álava, pensé si podía hacer ese relevo y soy capaz de hacerlo, pero además lo que me preguntaba es para qué. Y quiero hacer ese relevo primero para pasar de un gobierno de derechas a un gobierno de derechos, para pasar del sálvese quien pueda al salvémonos todos y para pasar de la confrontación a la convivencia. Desde luego, Álava tiene recursos, pero no los gasta en empleo, en generación de empleo, no los gasta en políticas sociales, no los gasta en servicios públicos ni tampoco en inversiones. Álava tiene recursos, pero no tiene presupuestos porque el Partido Popular es incapaz de llegar a acuerdos. Y Álava tiene una tasa elevada de paro, pero sin embargo tiene las mejores empresas exportadoras a nivel de España. Luego, algo falla. ¿Y qué es lo que falla? Bueno, pues el gobierno del Partido Popular. Hasta aquí se lo digo, Cristina. Bueno, Colo Martín, de Podemos. Bien, pues yo a diferencia de mis compañeros hoy en el debate, no soy candidato por la circunscripción de Vitoria, soy candidato por la circunscripción de Tierras Esparzas, en la cual están la Rioja-La Besa, Llanada, Zuya, Montaña y Añana. Y vengo representando un poquito la voz de los pueblos, de esas cuadrillas que casi nunca aparecen, nada más que en estos debates electorales, pero que luego el resto del año estamos completamente abandonados. Y entendemos que las promesas que van a hacer hoy los políticos aquí y durante toda esta campaña electoral se quedan ahí, no pasan de lo que va a durar esta campaña. Y bueno, son un poquito como bienvenido, Mr. Marsa. Llegan al pueblo, nos saludan, que majos sois todos, le cogen los barcos y los se marchan y hasta dentro de cuatro años. Ya, hasta ahí su intervención. Bueno, pues llegado a este punto en el que todos tienen su primer minuto para presentarse inclusive o para hablar, como han hecho algunos candidatos de actualidad o no, pasamos a ese parto, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de creación de empleo. Es el primer bloque que lo va a arrancar el señor Javier de Andrés. Y aquí a mí sí me gustaría que pudiesen, si pueden hablar, que tratasen la fiscalidad, que hablásemos un poquito de fiscalidad, si puede ser, que hablásemos de turismo, que hablásemos de competitividad, de formación, porque es una parte en la que yo creo que cuando hablamos del tejido económico y hablamos de creación de empleo, no nos podemos olvidar ninguna de esas patas, de esas ramales, de los cuales a ustedes, concretamente a ustedes cuatro, yo los he entrevistado y hemos hablado de ello en este programa. Entonces yo creo que dentro de esos programas, supongo que esto lo tendrán estipulado como tal. Tiene la palabra Javier de Andrés. Bueno, sin duda todos los temas que has planteado, Joseba, son importantes para el empleo, pero desde la Diputación Foral de Álava hay un área que es vital, que es la primera que has citado tú además, que es la fiscalidad. A lo que no podemos renunciar es precisamente a utilizar la capacidad de gestión de los impuestos que tiene la Diputación de Álava, que es a través de nuestro concierto económico, como podemos intervenir de una forma determinante en la actividad económica y en la generación de empleo. Y lo que entramos ahora es en una fase nueva, entramos en una fase en la cual hemos conseguido consolidar la situación económica de la Diputación, le damos una situación muy complicada para la Diputación, hemos conseguido consolidarla, estamos con unos crecimientos de recaudación importantes, el año 2014 fue el 5,7%, en lo que llevamos de año ya llevamos un 11,6% más que el año pasado, y eso nos dice que ya podemos tomar la decisión de empezar a bajar los impuestos. ¿Para qué? Para trasladar dinero a las familias, es el momento de que las familias, los trabajadores, perciban la mejora de la situación macroeconómica que está viviendo España y también, lógicamente, Álava, y desde luego tenemos que incentivar a las empresas que estén dispuestas a la creación de empleo. A ver, Andrés, tiene la palabra Ramiro González, del PNV. Bueno, yo creo que la prioridad de cualquier candidato o candidata, diputado general, tiene que ser desde luego la recuperación económica. Y fundamentalmente tiene que pensar en los 27.339 desempleados inscritos en Álava ahora mismo. La prioridad tiene que ser conseguir que ese número de desempleados baje hasta volver a niveles de paro técnico. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero fijarnos en nuestras fortalezas. Álava es un territorio fundamentalmente industrial. Quizás poca gente sabe que Álava es el territorio industrial más potente en términos porcentuales de Euskadi y uno de los más potentes en términos porcentuales de Europa. Tenemos que potenciar esas potencialidades, tenemos que utilizar esas potencialidades. ¿Cómo? Pues utilizando el suelo, del que disponemos ya urbanizado en una cantidad importante, utilizando nuestra propia situación, es decir, la logística, utilizando la formación, porque tenemos una amplia experiencia en formación profesional, utilizando la formación dual, es decir, directamente la formación en las empresas. Esas son nuestras fortalezas y las han sido a lo largo de los últimos 50 años. Tenemos que utilizarlas. Tiene la palabra Quique Fernández de Pinedo. Bueno, primero, el modelo económico. Nosotros entendemos que este modelo económico neoliberal es injusto en esta crisis. Los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Por tanto, entendemos que hay que modificar, hay que transformar este modelo. También, del paro, hablando del paro, coincido en que es una prioridad. Álava ha pasado de ser la segunda que mejores datos de empleo tenía a estar la que peor evolucionaría prácticamente todo el Estado en estos cuatro años, en los cuatro años del Partido Popular. Un auténtico fracaso. Proponemos cuatro medidas. Primero, crear empleo público, como por la Diputación, tiene servicios y tienes una empresa. Segundo, cláusulas sociales, para que todos los trabajadores tengan sueldos dignos y se respeten los convenios laborales. En tercer lugar, un plan de reindustrialización para que las empresas que están en crisis estén a su lado apoyándolas y asesorándolas. Y en cuarto lugar, hay que hablar de innovación, innovación, colaboración y nuevos nichos de empleo relacionados con economía verde, con rehabilitación de viviendas y con servicios sociales. Cristina González, del Partido Socialista. Bueno, para reactivar la economía y generar empleo, lo primero que hay que hacer es dar un giro de 180 grados a la política actual que se está llevando y que sabemos su resultado, que es más paro, más pobreza y más desigualdad. Para eso se necesita una política de inversión pública, de inversión pública para generar empleo público y también para ayudar a crear empleo privado en condiciones dignas. Para eso se necesitan recursos. ¿De dónde se obtienen esos recursos? La verdad es que la política fiscal ha tenido una buena evolución, es una política fiscal progresiva que se aprobó en el año 2013 y lo que queremos es cuantificar realmente cuánto es la lucha contra el fraude fiscal y con ese dinero también invertirlo. Y tampoco vamos a permitir que haya un superávit en la Diputación Foral de Álava mientras siga existiendo paro y necesidades en la ciudadanía. Para ello, ¿qué hay que hacer? Pues primero, trabajar tanto con las empresas como con los sindicatos como con asociaciones. De acuerdo. Colo Martín, de Podemos. Nosotros además pensamos que el modelo de producción aparte de injusto es completamente insostenible en estos momentos. Nosotros entendemos que hay que potenciar entre otras cosas por ejemplo la venta directa de los productos que se están produciendo en la despensa de Álava que es el resto del territorio sin contar Vitoria evidentemente contando además con los protagonistas que son los agricultores y los ganaderos. Además entendemos que es un modelo en el que se tiene que intentar facilitar el acceso a las explotaciones por parte de los jóvenes y de las mujeres que la mayor parte de las veces están escondidas detrás de una economía familiar en la cual no se llega ni a pagar la seguridad social y tal por no generar más gastos dentro de la familia y entendemos que además hay que potenciar la formación continua dentro de la agricultura y sobre todo dentro de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Bueno pues hasta aquí ahora vamos a un turno de palabra turnos de palabras que no sé quién quiere empezar este turno Ramiro González por favor cuando quieras. Sí, bueno para insistir en una idea que he avanzado hace un momento Álava es un territorio fundamentalmente industrial y la recuperación económica tiene que partir de la fortaleza de la industria. Tenemos grandes y estupendas industrias y son esas industrias las grandes y las pequeñas las que tienen que tirar de la economía alavesa y para eso tenemos que utilizar fundamentalmente nuestras potencialidades que las tenemos y muchas he citado algunas como son nuestro suelo industrial o la logística pero hay otras también quiero insistir en dos ideas primero la formación profesional nosotros hemos presentado un programa que es el programa PREST que pretende llevar la formación profesional directamente a las empresas la formación dual no solo a los jóvenes sino también a los desempleados el reciclaje profesional porque la formación es un elemento de competitividad añadido y una segunda que es la inserción laboral de dos colectivos que están pasando muchas dificultades para integrarse en el mercado laboral que son los jóvenes y los parados de la graduación nosotros hemos propuesto lo llevamos en el programa electoral y lo hemos propuesto en juntas generales un programa de subvención directa a la contratación indefinida y de calidad de esos dos colectivos con todas estas medidas yo creo que podemos reactivar la economía alavesa y sobre todo y fundamentalmente reactivar el empleo ¿Qué es la avanzada? Yo creo que aquí se han descubierto dos maneras totalmente diferentes de gestionar el Partido Popular propone una bajada de impuestos el Partido Socialista propone que los impuestos de los ciudadanos sirvan para invertir y generar riqueza en el territorio y creo que ahí estriba cuál son la diferencia por mucho que tengamos los dos la prioridad del empleo cuál es la diferencia y además están ya los resultados evaluados su política nos lleva a más paro desde luego la política de inversión pública siempre ha llevado a menos desempleo en realidad en este territorio es muy importante la industria y creo que hay que hacer un plan estratégico tanto con empresas que son ahora los tractores económicos de la economía alavesa para tener una continuidad en el tiempo y no estar sometidos al albur de quién es el gobierno de turno también hay que dar una nueva oportunidad a los autónomos que en este momento tienen capacidad para generar empleo con una política de avales hay que mejorar el empleo la calidad del empleo con cláusulas sociales el sector servicios es uno de los que más dañados está en este momento en Álava y creemos que tenemos el potencial porque tenemos actividades que pueden regenerar el sector atrayendo a personas y el tema de la agricultura es cierto que hay que apoyar al sector agrario pero en realidad es donde menos desempleo existe ¿Qué es Fernando Dependido? Bien quisiera mencionar también la reforma laboral el Partido Popular aquí en Árabe ha sido un hooligan de esta reforma laboral y es la causante de muchos sueldos míseros que existen de la precariedad luego hablando de fiscalidad tres cosas primero el Partido Popular nos dice que va a bajar los impuestos para subir los sueldos eso no se lo cree nadie Rajoy en su día hace poco cuando se presentó también decía que iba a bajar los impuestos y luego subió el IVA y el IVA cultural hasta el 21% el modelo del Partido del PNV también vemos ahí que es el de las vacaciones fiscales el de dar facilidad a las empresas recordemos que en Guipuzga por ejemplo hace cuatro años Nadal vino a Guipuzga porque cobraba de 47 millones le salía a pagar a Hacienda 12.000 euros eso no puede ser nosotros entendemos que hace falta responsabilidad y entonces que los que las personas los que más capacidad tienen nosotros tenemos ahí es fundamental el impuesto de sociedades que las empresas que más beneficios tienen más colaboren más participen y también las personas que más capacidad tienen que más lo hagan con nosotros tenemos allá el impuesto también de grandes fortunas y además la presión fiscal que tenemos en Araba y en el Estado es bastante inferior a la de Europa por tanto entendemos que sí se puede se debe de ir por ese camino y tampoco entendemos la reforma fiscal que apoyaron PS PNV y PP los tres hace dos años para implementarla en todas las instituciones Javier Andrés Bueno yo desde luego lo primero que tendría que decir es al Partido Socialista que mira no podéis estar dando lecciones de generación de empleo y menos el Partido Popular porque dejasteis este país con un crecimiento del desempleo que era el más alto de Europa y en este momento el Partido Popular es el que está reduciendo el desempleo al ritmo más alto de Europa esa es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular entre las políticas de izquierdas y las políticas que gestionamos nosotros que es desde luego pensando en la gente pensando en las personas en sus oportunidades en relación con la fiscalidad yo creo que durante estos años ha sido necesario efectivamente ejercer pues un incremento en la presión fiscal en los impuestos para pagar toda la deuda que se había quedado ahí acumulada pero en este momento estamos ya en otra fase entonces lo que hay que hacer es dar la oportunidad de que ese dinero vaya a las familias de que ese dinero se ponga en circulación en la economía y de esa manera se active es importante que haya dinero en el consumo en Vitoria en Álava en todo nuestro entorno es importante eso y por eso es el momento de que no se lo queden las administraciones públicas sino que lo trasladen al ciudadano porque es el ciudadano quien mejor sabe gastar el dinero que se ha ganado con su trabajo en relación con el Partido Nacionalista Vasco tengo que decir una cosa claro habla de la política industrial y que tiene planes de política industrial pero quien tiene de verdad los planes de política industrial es el gobierno vasco y el gobierno vasco ha hecho dos planes ha presentado a Europa dos planes uno para la margen izquierda en Vizcaya y otro para pasajes y Álava se ha quedado fuera de eso con lo cual la política industrial que tiene que hacer el gobierno vasco podría fijarse desde luego un poco en el caso de Álava porque efectivamente nos vendría muy bien tener las oportunidades que ahora el gobierno vasco va a dar a la margen izquierda y a pasajes en Vizcaya y en Limpurba Cristina González Sí bueno el empleo que está generando el Partido Popular es un empleo precario un empleo en malas condiciones sobre todo hoy tenemos también los nuevos datos es un empleo temporal y también sabemos que la renta de garantía de ingresos cada vez tiene que ser o sea complementa a esos salarios de miseria que ganan muchos trabajadores trabajando primero muy pocas horas o muchas horas pero a muy poco dinero ese no es el empleo que quiere el Partido Socialista es ese que querrá el Partido Popular pero desde luego nosotros no en cuanto a la política fiscal la política fiscal tiene que servir para mantener los servicios públicos porque eso da igualdad a la ciudadanía y la política fiscal pactada con el Partido Nacionalista Vasco al que se sumó el Partido Popular aunque parece que ahora se está yendo es exactamente la misma política fiscal que se pactó en Guipúzcoa con Bildu excepto el impuesto de patrimonio con lo cual tan mala no será porque tenemos una fiscalidad absolutamente coordinada y todos los vascos de momento por primera vez en la historia pagan los mismos impuestos en Álava en Vizcaya y en Guipúzcoa excepto en el impuesto de patrimonio Ramiro González primero para responder a una afirmación del señor de Andrés hablar de las ayudas directas a las empresas para poder conceder ayuda directa a empresa es necesaria la calificación de una zona como zona desfavorecida y esa solicitud de calificación como zona desfavorecida la hace el gobierno español se le ha hecho desde el gobierno vasco una petición expresa al gobierno de Rajoy para que tramite la petición como zona desfavorecida de algunas zonas de Álava aquellas que tienen un mayor nivel de desempleo y no ha dado absolutamente ninguna respuesta yo he echado de menos al señor de Andrés cuando hemos pedido que el gobierno español hiciera este trámite lo he echado de menos de verdad en relación con la fiscalidad bueno hay algunos partidos políticos que cada vez que hay elecciones prometen una bajada de impuestos y en cuanto pasan las elecciones suben los impuestos el ejemplo más claro son las incontables subidas de impuestos y las incontables reformas fiscales del señor Montoro y del Partido Popular pero luego la práctica y los hechos son los que son y por ejemplo acabamos de ser de ver una subida del 41% del IAE pactada ante el Partido Popular y ECHE 41% de incremento del IAE a todas las empresas ganen o pierdan estén en concurso de acreedores o estén en ERE y una última cuestión yo creo que para la recuperación económica es importante el acuerdo y la estabilidad y sobre todo la participación de todos los agentes yo ya he anunciado que mi primera medida será la convocatoria de una mesa por el empleo y por la recuperación económica a la que estarán llamados agentes políticos sociales y económicos yo creo que no se puede ser demagógicos y que si realmente queremos mantener el estado de bienestar si realmente queremos mantener las residencias y todos los servicios que tenemos en Araba hace falta ingresos y entendemos que esto es una responsabilidad que no se puede ser tan demagó como está haciendo por ejemplo el Partido Popular a diciéndonos que va a bajar los impuestos y entendemos que debe ser de forma justa y progresiva y luego para nosotros también es muy importante todo el tema de la lucha contra el fraude fiscal en Guipuzio por ejemplo han dedicado más medios más inspectores y se ha conseguido recaudar en estos años un 35% más en fraude fiscal que Araba y Vizcaya esto me parece que es fundamental también Javier Andrés Sí, varias cosas bueno, desde luego lo que era precario de verdad señora del Partido Socialista era el paro al que han condenado ustedes a miles y millones de españoles eso sí que era precario porque ahora se está generando empleo y a mí también me gustaría que el empleo que se generara fuera de mucha calidad que fuera estable que estuviera muy bien retribuido eso sería muy bueno para todos pero desde luego eso no se hace de la noche a la mañana para levantar la situación que ustedes han dejado es lo más precario lo que han hecho ustedes que es conducir a la gente al paro en relación con lo que dice el señor González no es así en todo el gobierno vasco fue que hubiera planes para pasajes y para la maja en izquierda y la población que sumaban a los dos dejaba ya a Alaba fuera porque dentro de la comunidad turma vasca había un límite un tope y como lo completaron con Vizcaya y con Guipuzcoa a Alaba nos dejaron fuera mira, si queremos mantener los servicios sociales lo que hay que hacer es generar actividad económica y la actividad económica no se genera aumentando los impuestos de hecho este año con los mismos impuestos que el año pasado ya llevamos 44 millones de euros más porque hay más actividad económica estamos prácticamente fuera del tiempo y de hecho permítame ya lo siento pero es que son 10 minutos y nos hemos comido 10 con 8 y la palabra de 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 Coldo Martín que al final fíjense que he insistido que por favor que mantengan la mano arriba porque si no no los veo porque he dicho además lo explico antes que los ángulos esto no los veo bien bueno o sea que mantener por favor ya lo siento señor Coldo o sea pero mantenga usted la mano arriba porque si no me pasa lo mío tarjeta amarilla tarjeta amarilla lo siento vale a ver hay que sintetizar yo intento jugar con el tiempo lo mejor que puedo piensa que son 10 minutos para todos e intento jugar con el mayor tiempo posible para cada uno entonces hay que sintetizar no se puede ya lo siento pero es es lo que es es el juego en el que estamos ya lo siento bueno vamos a las políticas sociales políticas sociales hemos hablado mucho de las políticas sociales durante toda la legislatura y sobre todo simplemente en este último tramo evidentemente hay que hablar de las personas mayores hay que hablar de las rentas de garantías hay que hablar bueno de las ayudas hay que hablar hay que hablar de residencias ¿por qué no? porque al final nuestra gente mayor pues bueno estamos envejeciendo la población envejece muy rápidamente y cada vez hay más viejos o sea somos más viejos todos porque yo también y bueno cada vez hay menos jóvenes y hay que dar una salida evidentemente bueno políticas sociales tiene un minuto y en este orden en este caso este bloque lo arranca Ramiro González bueno he dicho en mi primera intervención en la presentación que teníamos que estar orgullosos de Álava y que Álava había sido un territorio pionero y líder si ha sido pionero y líder en alguna cosa precisamente ha sido en servicios sociales y lo ha sido fundamentalmente por la sensibilidad de las personas que estuvieron en las instituciones y fundamentalmente en la Diputación Foral de Álava durante muchos y muchos años bueno pues durante esta legislatura se ha perdido ese liderazgo se ha perdido ese carácter de territorio pionero y se ha perdido porque también también ha faltado esa sensibilidad de las personas que han estado al frente del Departamento de Servicios Sociales nos lo dice todo el mundo yo me he reunido con muchísimos colectivos con muchísimos agentes sociales y hay coincidencia se ha perdido esa sensibilidad se ha gobernado desde la prepotencia desde la imposición no se ha contado ni con los trabajadores ni con el tercer sector es decir las asociaciones y los colectivos es fundamental recuperar ese liderazgo y es fundamental recuperarlo contando primero con el tercer sector es decir con el asociacionismo tan rico que tenemos en Álava y además contando también con los trabajadores y trabajadoras tiene la palabra Kike Ferra de Piedos de Hvil bueno entendemos que es fundamental estar con los que peor lo están pasando y por tanto los servicios sociales no solo no hay que reducirlos sino hay que incrementarlos y nos preocupa que en los últimos ocho años hemos ido hacia atrás tanto en el gobierno anterior como en este del Partido Popular claramente el clima laboral también está mucho peor que antes proponemos entendemos que estos servicios además son unos servicios universales y que tenemos cuatro medidas concretas en este sentido que es en primer lugar todo el tema del servicio de ayuda a domicilio entendemos que hay que recuperarlo todo lo que se ha perdido entendemos que hace falta incrementar plazas residencias y que estas sean públicas entendemos también que es importante que todas las personas que tienen están bajo dependencia que respetar su ciclo vital su recorrido vital y que todas las ayudas que hay tienen que ser complementarias y hacerlo de una forma global también es importante que los trabajadores que están ahí tengan condiciones laborales dignas y que proponemos que la diferencia entre un trabajador público y uno que está en una subcontrata no sea superior al 20% Cristina González Barça Socialista El Partido Popular está haciendo un daño tremendo a las políticas sociales en Álava y eso lo conoce toda la ciudadanía alavesa que usa los servicios sociales porque para gestionar servicios sociales lo primero que hace falta es que te gusten las personas que te gusten todas las personas que además conozcas sus problemas y que además empatices con ellas y eso es lo que no sucede al Partido Popular que primero califica a las personas dependiendo de su origen otras veces dependiendo de sus sospechas que tenga sobre cómo se comportan y otras veces recortando derechos y financiación así ha recortado la atención a la dependencia el servicio de ayuda a domicilio los convenios con las asociaciones que desde luego realizan un trabajo muy importante para toda la ciudadanía alavesa al que no llega la diputación foral de Álava y ha dejado también a su suerte a los familiares de los dependientes que realmente bueno les ha importado bastante poco el recorte que han hecho en esta legislatura por eso los socialistas nos comprometemos a recuperar esos servicios sociales y la vida dependiente lo siento con lo Martín por favor de Podemos bien nosotros entendemos que el presupuesto social que ha manejado la diputación ha sido totalmente insuficiente es un presupuesto que está anclado prácticamente desde hace ocho años y que no sirve para las necesidades que hay hoy en día en la sociedad además pensamos que las condiciones laborales que están teniendo ahora mismo las trabajadoras de base y los trabajadores de base son horribles con una acumulación de trabajo tremenda en la cual no dan abasto y que está empezando a influir incluso en su propia vida familiar eso nos parece especialmente grave porque estamos hablando de personas que están trabajando para personas además entendemos que no no comprendemos cómo puede haber un superávit en determinados servicios sociales como puede ser la ayuda a domicilio y eso se consigue única y exclusivamente rebajando las personas que están trabajando y haciéndole que trabajen menos horas para esas personas que lo necesitan tiene la palabra Javier Andrés pues sí para el Partido Popular ha sido una prioridad en esta legislatura la prueba de ello es que hemos pasado del 32% del presupuesto cuando nosotros entramos era servicios sociales y cuando estamos en este momento es el 42% antes eran 32 de cada 100 euros ahora son 42 de cada 100 euros que gasta la diputación esa es la prueba de que realmente ha sido una prioridad y eso es la realidad hoy seguimos siendo un referente en servicios sociales en toda España y prueba de ello y esto es que por ejemplo tenemos las prestaciones a la dependencia más altas de España y no solamente eso sino que las tenemos compatibles cosa que no sucede ni en Vizcaya ni en Iquipúzcoa con servicios y prestaciones adicionales se habla mucho del tema del SAD pero es que resulta que en el SAD no hay lista de espera es que en este momento no hay lista de espera es verdad que se ha reducido porque como hemos ofrecido un abanico de posibilidades adicional hemos logrado que la gente escoja aquello que realmente le interesa y en este caso no era el tema del servicio de atención a domicilio han escogido otras ofertas de atención que son mejores es decir el servicio de atención a domicilio es una cosa que la gente está renunciando a ella Javier Díaz hasta aquí la clava la segunda vez que la clava en un minuto entonces lo tiene medido bueno abrimos ese tipo de debate en el que además ya se han pedido la palabra y empezamos con Cristina González por favor el Partido Popular siempre juega con las cifras pero sobre todo en el caso de los servicios sociales juega con los porcentajes porque con las cifras totales no puede es decir todo lo que tiene que ver con la ayuda a la dependencia ha bajado a una media de 3 millones al año luego no me diga que ha subido las prestaciones sociales le saco los datos no hay ningún problema pero no me hace falta ni datos porque las personas usuarias las personas usuarias de los servicios sociales saben que es verdad que les han subido el precio de la hora del servicio a domicilio que les han bajado las horas del servicio a domicilio que no se ha modificado que se mantiene la misma normativa que había bien bueno pues no es así porque se cambió en el año 2012 entonces eso es mentira pero bueno los usuarios lo saben perfectamente me da igual los datos que me dé porque realmente yo también tengo los datos que además publica la Diputación Foral de Álava y en este momento se los puedo enseñar en la siguiente intervención vale por otro lado hay una medida que además podría generar empleo que no solo el servicio de ayuda a domicilio sino el asistente personal y el asistente personal en este momento que se le ha llenado la boca al Partido Popular con este nuevo servicio lo que sucede es que hay muy pocas personas en comparación con el número de dependientes que puedan acceder a ese servicio y eso es lo que hay que potenciar Cristina yo creo que el Partido Popular efectivamente tiene una visión muy propia de la realidad muy suya y muy alejada de la realidad insisto y basta reunirse con los colectivos sociales con las asociaciones con los usuarios con los trabajadores como creo que nos hemos reunido todos y todas para darse cuenta de que esa visión solo es del Partido Popular y no responde a lo que está ocurriendo en la sociedad a la mesa bueno y luego hay otra característica del Partido Popular que también quiero comentar que es la que tiene que ver con las promesas electorales nos ha estado diciendo hasta hace cuatro días que era absolutamente imposible crear una residencia para personas mayores más una plaza de residencia más o nos ha estado diciendo hasta hace cuatro días que no se podía crear ni un puesto de trabajo más en servicios sociales y la semana pasada nos ha prometido plazas residenciales y una OPE y esto responde a esta filosofía del Partido Popular que consiste en hacer promesas electorales para incumplirlas al día siguiente yo quiero recordar que el Partido Nacionalista Vasco durante la pasada legislatura impulsó un importante número de plazas residenciales entre residencias tres residencias Lacua Avechuco y Ollón al menos y creo que eso es trabajar con hechos y no con promesas electorales que se agotan al día siguiente de las elecciones y quiero además hacer referencia a una propuesta que hemos hecho que estamos haciendo que tiene que ver con el servicio de ayuda a domicilio o la asistencia domiciliaria y es un seguimiento personalizado a todas las personas mayores de 80 años de Áraba que lo deseen un seguimiento personalizado que permitirá prestar una ayuda o una asistencia domiciliaria a cada persona en función de sus necesidades con independencia de si ha estado valorada o no conforme a la ley de dependencia ¿Quién es Fernando de Pinedo? La crisis ha creado nuevos perfiles de pobreza creemos que hay que estar la deputación de la pandemia hay que estar con los desahuciados con las personas con los parados de larga duración con las personas que están trabajando y que tienen sueldos miserables que son nuevos pobres y con los jóvenes infuturosos es fundamental y nos parece tan inaceptable los derechos los servicios son universales y no puede haber distinción de personas como ha hecho el Partido Popular con su campaña de tolerancia cero estigmatizando claramente a una parte de la población y también no me parece que bueno lo que decían Ramiro y Cristina lo comparto nosotros hemos hablado con trabajadores sociales y es compartido que se ha ido se ha retrocedido en el tema de políticas sociales y en el tema de las condiciones laborales de los trabajadores y no entendemos como por ejemplo ahora a cinco días de las elecciones el PP nos dice que va a hacer una OPE cuando nosotros nuestros compañeros pidieron una OPE hacer una OPE en este sentido y el Partido Popular decía que era totalmente imposible y a cinco días de las elecciones nos hablan de que van a hacer una OPE Colón Martín bien miente quien dice que la gente está renunciando a las ayudas a domicilio miente sobre todo porque en los pueblos hay un montón de gente mayor que está necesitada de esas ayudas que esas ayudas les tienen que pedir por parte familiar que hay cada vez menos horas de la gente que trabaja en las ayudas a domicilio y por tanto eso no es cierto y los que estamos viendo día a día esa realidad lo podemos decir por otro lado entendemos además que no queremos queremos una vejez digna para nuestros ancianos para nuestra gente mayor para nosotros mismos no tenemos por qué mendigar ningún servicio más nos tienen abandonados tienen a la gente mayor abandonada están diciendo que no hay se ha cortado el plazo de espera en las residencias de ancianos en los plazos de especial se ha cortado porque se está privatizando se está mandando la gente a residencias privadas incluso lejanos a su propio domicilio en el cual la familia tiene que hacer unos desplazamientos largos y no están la gente la gente no está en su entorno y eso es tremendo cuando estamos hablando de personas no queremos tampoco que ninguna familia no pueda no tenga que marcharse de su casa ni que no tenga unos servicios mínimos con los que poder cubrir que ningún chaval tenga que ir a comer solamente a los colegios porque no tiene otra posibilidad eso no puede ocurrir en pleno siglo XXI no puede estar ocurriendo y se están recortando servicios sociales Javier Andrés bueno desde luego no es así lo que sucede es que realmente en este momento es el momento en el que tenemos los mejores servicios sociales que ha habido nunca y las mayores prestaciones concretamente el caso del SAC es ejemplar es que se ha acabado con la lista de espera pueden seguir ustedes insistiendo sobre ello pero se ha acabado con la lista de espera del servicio de atención a domicilio pero yo quiero decir una cosa que decía el portavoz del partido nacionalista vamos a ver quien yo creo que no entiende lo que está pasando con los servicios sociales son ustedes porque no han sido capaces de ver el fraude que toda la población ha percibido la gente sabe que se estaba utilizando muy mal que se está usando mal el dinero de los servicios sociales porque los servicios sociales y el dinero de los servicios sociales es para quien de verdad lo necesita y se está produciendo un de bufrode importante mire a ustedes del partido nacionalista vasco bien poco les importó que hubieran menores o jóvenes extranjeros que venían diciendo que eran menores y resulta que cuando llegamos nosotros los vemos y decimos bueno pero es que esta gente no es menor y se les estaba pagando íntegramente toda su actividad y se les daba bueno no me da hasta apuro decir lo que costaba cada uno de aquellos menores extranjeros que venían que resulta que no eran menores la mitad de ellos no eran menores por eso la lista de menores extranjeros ahora ha bajado de 130 a 25 porque no hemos acabado con el efecto llamada la gente que venía aquí a la sopa boba aprovechándose de que no había control de las ayudas pues nos ha conducido a que ya hemos reducido por más de 5 la demanda que había que no era real no era real porque ustedes no son conscientes de lo mal que han hecho las cosas y del fraude que hay en esta materia y que ese dinero hace falta claro que hace falta si se están quedando todos ustedes muy cortos en la demanda real que hay de servicios sociales Javier nos quedan 3 minutos para acabar este bloque y han pido la palabra a todos directa al partido nacionalista vasco no pero vamos a respetar el turno Ramiro ya lo siento como hemos pactado se pide la palabra y por ese estricto orden se mantiene son 3 minutos sean escuchos porque si no nos va a acordar rápidamente tiene la palabra Colo Martín si bueno pues en Alfano que lo acaba de decir Javier Andrés yo quisiera saber donde está el dinero que se han ahorrado de todo el fraude que han detectado yo quisiera saberlo la verdad porque es que resulta que la diputación tiene un superávit de 9 millones de euros y aquí mucha gente se ha quedado en la calle y se está quedando en la calle en residencias y con problemas de asistencia en el hogar y esto es una realidad y quien quiera puede trasladarse a cualquier pueblo de Rioja a la Besa que yo le invito a muchos pueblos y lo podrá comprobar por otro lado se está provocando un fracking social o sea es así es la realidad ustedes están hablando de inmigrantes yo entiendo que la gente que necesita necesita y habrá que asistirles Cristina González por favor Yo quiero recordar que cuando el Partido Popular habla de fraude es la antesala del recorte o la eliminación del servicio hablábamos la legislatura pasada del fraude de las recetas de los pensionistas y en este momento los pensionistas están pagando los medicamentos hablamos del fraude en los servicios sociales y me gustaría que le dijese a todas estas familias que tienen familiares dependientes que les digan qué fraude están cometiendo con el servicio de ayuda a domicilio y con otras prestaciones que da la Diputación Foral de Álava que usted ha dicho que se comete fraude creo que es un grave riesgo oírle al Partido Popular hablar de fraude ¿Qué fraude? Sí, eso hace la gracia que hablen de fraude los de Rato los de Bárcenas y los del fraude fiscal que parece que no existe dicho esto nosotros desde el principio lo he dicho antes entendemos que lo que hay que hacer es aumentar y ampliar la cobertura social a los nuevos perfiles de gente que está pasándolo mal y frente a esto el Partido Popular lo que propone es recortar y estigmatizar y eso no se puede tolerar porque lo que están haciendo en estos meses es una sociedad más excluyente más negativa y frente a eso es importante la cohesión social y una sociedad más inclusiva y más diversa si se trata de luchar contra el fraude vamos a estar completamente de acuerdo pero quiero que el Partido Popular me diga qué fraude han cometido los millones de pensionistas a los que se han rebajado las pensiones o que me diga qué fraude han cometido aquellas personas a las que no se han incrementado las plazas residenciales o que me diga qué fraude han cometido aquellas asociaciones a las que se les ha rebajado la financiación aquellas asociaciones que trabajan en el sector social no en realidad cuando el Partido Popular habla de fraude de lo que quiere hablar es de recortar de recortar pensiones de recortar prestaciones de recortar servicios tiene la última palabra el último lo tiene Javier Andrés luego le recuerdo que quien congeló las pensiones fue el Partido Socialista no el Partido Popular por cierto con su apoyo que apoyaron los siete presupuestos de esta materia el Partido Socialista no congeló subió el 33% vamos a esperar el turno de palabra por favor tengo que decir lo siguiente vamos a ver es que a ustedes les daba igual que entraran menores o supuestos menores y les daban todo lo que se les pedía cuando era falso ustedes se han despreocupado siempre por el fraude y eso es lo que ha conducido a que pasemos de 130 a 25 de demanda y hemos ahorrado dos millones claro están en servicios sociales que es lo que ha crecido durante esta legislatura es que teníamos más dinero que antes pero lo que ocurre es que me destinarlo mal como hacían ustedes a quien no lo merecía pues lo estamos destinando bien a quien sí que lo merece hasta aquí el bloque no te voy a parar más ya ven que hay que ser hábil en esto de los tiempos le ha pasado a Cristina González le ha pasado ya lo siento le ha pasado a usted antes le ha pasado a Colo Martín y también le ha pasado a señor Javier Andrés en esos tiempos de turnos de palabra pero es que entiendo ser el más equitativo posible porque hayan andado ustedes entre los 33 37 segundos de porcentaje de palabra son segundos y a veces no las jugamos en unos pocos segundos ya lo siento bueno vamos a hablar de políticas culturales y de Lusquera bueno estamos viendo como muchos colectivos en estos dos capítulos colectivos a nivel de todo Araba y Tegasteis han puesto el otro en el cielo durante estos últimos cuatro años y los anteriores cuatro años también parece que son los colectivos que nadie mira a ellos Lusquera siempre parece que es la política que bueno la dejamos aparicada ahí por intereses y la cultura ya los voy a contar para los que vivimos o intentamos tener un proyecto cultural lo que nos cuesta mantenerlo y convencerles a ustedes de que es un proyecto bueno o malo en un momento determinado bueno nunca malo siempre bueno bueno el caso es que este turno de palabra la va a arrancar Quique Fernández de Pinedo bien empiezo por las políticas culturales casi se me hace difícil valorarlo porque es que el problema es que no han existido políticas culturales con el Partido Popular es que ha sido un páramo cultural entonces entendemos que hay que darle la vuelta a todo esto Araba y Gasteiz además siempre ha sido rica en el tejido cultural recuerdo los años 80 y entendemos que bueno se tiene que hacer una polilla cultural no desde el paternalismo sino con lo que tenemos partiendo de lo que tenemos es muy interesante todas las líneas de autogestión y cogestión es importante también el que la gente que tiene ideas que tiene con ganas gente joven el apoyarla en este sentido y bueno entendemos que frente a la digamos la política de los espectáculos la cultura del espectáculo nos parece mucho más interesante la cultura participativa la cultura creativa y bueno respecto a lo de Lusquera entendemos que la diputación tiene que estar a la altura y dado el esfuerzo el gran esfuerzo que se ha hecho durante la última generación en Álava no tendrás el turno de palabra luego en los 10 minutos podréis continuar sintetizar Cristina González bien aquí creo que el Partido Popular no puede jugar ni con porcentajes cuando hablamos de política cultural y Lusquera en política cultural ha bajado el presupuesto el 45% y en deporte el 35% hay dos iconos de la creatividad en Álava uno es el Museo Artium y otro es la Escuela de Artes y Oficios los dos si no se llega a ser por el pacto presupuestario entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en el Gobierno Vasco en el que el Partido Socialista ha metido dos enmiendas en este momento los dos centros estarían en una situación muy mala por no decir que estarían prácticamente cerrados tampoco ha habido ningún cuidado del patrimonio y ahí tenemos bueno pues el ejemplo de la Iglesia de Galarreta que se cayó y también tenemos el ejemplo del Parque de la Muza un parque patrimonio de todos que desde luego si no llega a ser también por nuestro esfuerzo en las Juntas Generales tampoco en este momento tendría dotación presupuestaria y en deporte que decir de deporte el deporte escolar que es una competencia exclusiva de la Diputación Foral de Álava le han puesto nuevas exigencias pero no nueva financiación Es el tiempo de Colo Martín de Podemos Bueno pues si engastéis las políticas culturales han brillado por su ausencia no os quiero contar lo que ha ocurrido en el resto del territorio yo no sé si era un páramo Quique pero yo creo que es más que un páramo un desierto pero completamente seco y con pocos visos de volver a recuperarse En Río Jalavesa que es donde yo vivo las políticas culturales se limitan a coger a la gente mayor todos los lunes y llevarlos a una charla y a una merienda Si quita la merienda seguramente no irían ni a la charla Es a lo único que se limitan las políticas culturales del Partido Popular en la provincia Por otro lado hablando de la euskera pues ya sabemos lo que ocurre con el Partido Popular y la euskera se utiliza como un arma arrojadiza se utiliza como un arma contra enfrentando esos caldunes contra los que no son y ya estamos hartos de que aquí se siga utilizando un bien cultural un bien de todo el mundo un bien social como es el euskera para este tipo de cosas Tiene la palabra Javier Andrés Partido Popular Sí, efectivamente Yo lo tengo que decir así de claro Una de las decisiones ha sido la de priorizar los servicios sociales y eso ha conllevado a que ha habido otras áreas que han tenido menos disponibles pero fijaros en cultura hemos dedicado cada año 2.000 millones de pesetas o sea, yo creo que es una fortuna el poder pensar que en esta situación de crisis 2.000 millones de pesetas anuales a cultura deporte euskera yo creo que eso es importante me parece que hemos dado un paso adelante ¿Qué es lo que hemos suprimido? Claro que hemos suprimido cosas desde luego clientelismo que había a mansalva porque las asociaciones culturales el Partido Nacionalista Vasco las usa siempre como una oportunidad clientela y entonces hemos suprimido eso claro, estaban muy cabreados porque toda esa gente del PNV que vivía de ello pues ha perdido esa oportunidad pero creíamos que no era prioritario desde luego y luego hay otras cosas que efectivamente el Museo Artium pues se ha tomado la decisión de no comprar obra en el Museo Artium pero es que me parece lo normal o sea, hemos tenido una bajada de recaudación del 30% en un momento dado y los presupuestos eran mucho más apretados y teníamos que pagar encima las deudas que nos habían dejado pues no, pues eso nos ha conducido a tomar ese tipo de decisiones Tiene la palabra Ramiro González del PNV Bueno, es evidente que el Partido Popular ha venido hoy a atacar al Partido Nacionalista Vasco al que considera su principal rival habla de clientelismo bueno, que nos ponga los ejemplos claros de dónde está el clientelismo qué asociaciones se les ha concedido subvención por ser del PNV yo no conozco ninguna yo no conozco ninguna puedo hablar quizás de asociaciones a las que se les ha concedido subvenciones por ser del Partido Popular pero me voy a callar por respeto me voy a callar por respeto lo que ha habido realmente es una reducción del 40% en el presupuesto de cultura y ha habido algo más grave es que se ha acabado con algunos modelos que eran realmente exitosos por ejemplo el proyecto Marica un proyecto de autogestión de creadores y creadoras Alaba tiene un gran tejido cultural también pero un tejido cultural que hay que cuidar y no se ha cuidado desde la diputación lo que se ha hecho es descuidarlo dejarlo ¿por qué? pues porque los intelectuales la cultura es incómoda para el Partido Popular al Partido Popular no le gusta la cultura no le gusta la creatividad y por último una referencia a la euskera me parece tremendamente perjudicial para la convivencia el uso partidista que ha hecho el Partido Popular de la euskera Bueno, hasta aquí vamos a ir en un turno vamos a ir en un turno abierto otra vez como hasta ahora tiene la palabra Colo Martín de Podemos Sí, nosotros estamos en la participación ciudadana y entonces entendemos que el bueno que el Partido Popular le tiene bastante miedo a la utilización de la cultura en manos de las asociaciones culturales que existen en Gasteiz por ejemplo ya sabemos que es peligroso que la gente de la calle pueda tener un acceso a la cultura potente nosotros entendemos porque hemos estado también reunidos con las asociaciones que habría que potenciar por ejemplo el tema de la casa de la euskera el Gasteiz Sanchoqui son cosas que el Partido Popular no quiere ni hablar el Partido Popular sigue anclado en la cultura de la España Cañí en contra de la euskera y en contra de toda aquella manifestación cultural que tenga que ver con Euskadi tiene la palabra Cristina González bien parafraseando a Unamuno que decía que la cultura hace libertad es libertad cada vez que hay un gobierno de derechas vemos que la cultura es en la primera política que se ceba es el miedo que tiene a la libertad lo que hace que todos los gobiernos de derecha se ceben con la cultura pero es que la cultura es necesaria y nosotros la entendemos no como un gasto como la ve el Partido Popular sino como una inversión con cultura se puede promocionar Álava Álava tenía además del proyecto Amárica habría que crear mucho más con fábricas culturales pero además tenía una ayuda por parte pública para distintos eventos en el territorio que creo que dentro de nuestro programa Álava Activa por Acogida sería buenísimo para todo el territorio juntar sus actividades potenciarlas con actividades culturales subvencionadas por la Diputación Foral de Álava para promocionar los eventos y atraer a personas a nuestro territorio con eso también se eliminaría el paro en el sector servicios ¿Qué quiero decirle? Si quisiera mencionar lo de CREA 18 millones que no han servido para nada es una auténtica vergüenza ya responsables quiero hablar también de Artes y Oficios entendemos que necesita una reforma integral respecto a la euskera Araba ha sido el territorio donde más avanzó la euskera en los últimos 40 años hoy en día de cada cuatro alaveses dos entienden la euskera y uno lo sabe y el señor de Andrés y el Partido Popular en lugar de aplaudir eso y empatizar con ese esfuerzo que se ha hecho lo que ha hecho ha sido insultar a los alaveses que sabemos euskera a los calzales esto además en la campaña electoral metiéndolo el fantasma de la euskera probablemente porque tiene miedo a Vox o a que se le vayan votos por la derecha esto es totalmente inaceptable entendemos además que hay que potenciar las políticas en euskera en euskera es digamos como si fuera una planta necesita un ecosistema entonces necesita desarrollarse necesita que se puedan hablar los hablantes y luego también vamos a impulsar también el que nadie se quede por cuestión económica sin aprender euskera a mi me está pasando lo siguiente a lo largo de estos años la gente dice oye por qué la diputación por qué el ayuntamiento exige esos niveles de euskera claro la gente piensa que es una decisión que yo he tomado y no es así por el contrario es una obligación que tenemos porque la ley del parlamento vasco lo decide así los niveles y el número de personas que tienen que saber euskera en la diputación que es muy superior a la demanda porque la demanda en euskera en la diputación es del 4% sin embargo y esa es la realidad lingüística en Álava el 4% claro las cifras que está diciendo el señor de Bildu que son las mismas que dice el gobierno vasco pues no son verdad hombre yo creo que todo el mundo sabe que en Álava la mitad de la población no va a la castilla euskera claro que no y la realidad no es que es mucho menos que en la mitad hombre es que según el gobierno vasco y según usted la mitad de los alaveses somos o euskaldunes o juan euskaldunes entienden euskera la mitad entienden euskera y uno de cada cuatro sabe que eso no es así eso no es así esas cifras son falsas esas cifras son falsas y si no hacemos una prueba en la calle en el día a día hombre claro que no y eso para lo que sirve esa falsedad es para exigir más a la gente que quiere acceder a una plaza de empleo público que ha sido una pérdida de oportunidades enorme para los alaveses que no hemos podido acceder a ese tipo de plazas está clarísimo Ramiro González tanta pérdida de oportunidad que Álava tiene el 16% aproximadamente de la población de la comunidad autónoma y sin embargo fueron más de un 30% los alaveses que entraron en la última OP del gobierno vasco ¿por qué? pues porque en Álava cada vez se habla más euskera y se habla con normalidad sin utilizarlo como un instrumento como una arma política se habla con normalidad se utiliza y hay un esfuerzo tremendo por mejorar en esta cuestión yo cuando el Partido Popular lanzó esta invectiva contra la euskera estaba en Rioja la Besa y de verdad en Rioja la Besa en la muga con la Rioja lo que percibí fue un cabreo tremendo no ya solo por las palabras del señor de Andrés y por lo que significaban de ataque a una lengua sino por el desconocimiento absoluto que el Partido Popular tiene de la realidad a la Besa una realidad en la que la lengua no se usa como un instrumento de confrontación en la que se considera que las dos lenguas el castellín y el euskera son lenguas propias que se utilizan con absoluta normalidad ¿qué es lo que tenemos que hacer? yo creo que las políticas de diputación tienen que ir a facilitar con normalidad el uso de la euskera porque claro es muy difícil utilizar la euskera con normalidad si no hay oferta cultural o no hay oferta de ocio en euskera si no hay cine si no hay teatro y no lo hay creo que las políticas en materia de euskera de diputación tienen que ir hacia ahí y una última cuestión que tiene que ver con la cultura se ha abandonado por completo a los colectivos y los agentes culturales nosotros proponemos recuperar a los colectivos y agentes culturales mediante una figura que es el semillero cultural estamos aquí la fiesta va por barrios precisamente hablando de Río Jalavesa y como conozco la realidad habrá que decirle al señor Ramiro González que tiene la presidencia de la cuadería de Río Jalavesa que las políticas en favor de la euskera han brillado por su ausencia han brillado por su ausencia no se ha hecho nada en favor de la euskera se hicieron distintas propuestas por parte de las asociaciones de la euskera por ejemplo en el tema de que se potenciase el uso de la euskera entre los comerciantes entre los hosteleros se sacó una chapita un cartelito y poca cosa más eso no son políticas de favor de la euskera las políticas de favor de la euskera son que la gente tenga un acceso al aprendizaje de la euskera para que lo podamos utilizar día a día y luego eso tiene que ir acompañado de políticas culturales que favorezcan el hablar euskera que favorezcan el vivir en euskera y eso ahora mismo en Río Jalavesa y estando en la presidencia de la cuadería viene el PP viene el PNV va a ser prácticamente imposible ¿Qué es Fernando de Pinedo? Comparto lo que ha dicho Goldo porque cuando está en Río Jalavesa estuve ya 12 años y me parece que el señor de Andrés desconoce la sociedad alavesa en Río Jalavesa en la puebla yo que estuve todos los chavales de menores de 25 años saben euskera y si ahí se considera como algo positivo de lo cual están orgullosos y el señor de Andrés nos dice que es un 4% por cierto en este año por primera vez en los exámenes de selectividad han superado los que han hecho el examen en euskera a castellanos superando incluso a Vizcaya esta es la realidad está una revista en euskera que acaba de surgir está euskera en echea y está Minxalagún que tiene los datos de Minxalagún de gente que sabe euskera que ha aprendido y que quiere practicarlo son los mayores de las capitales digamos del país vasco esta es la realidad y el Partido Popular parece que lo quiere desconocer o lo quiere utilizar siempre en sentido negativo ¿Jabel Andrés? Sí, bueno yo creo que podemos hacer una encuesta también aquí entre los que estamos aquí de los cinco que estamos creo que lo único que sea euskera es usted y esa es la realidad en Alaban y el uso real de la euskera está en el 4% la gente que demanda a la diputación información o lo que fuera en relación con euskera es el 4% esa es la realidad vamos a ver y a mí lo que me gusta es una cultura no condicionada porque es que ustedes de Bildu señores y ustedes acordaron con ellos en la época de Ibarreche sancionar a los comercios que no rotularán en euskera y a ustedes ahora acaban de proponer que haya una sanción para que la gente tenga que saber euskera en sus empleos y nosotros que les vemos y sabemos por donde que luego el PNV sigue siempre todo lo que va diciendo Bildu puede conducir a eso a la sociedad a que haya una sancionar a la gente porque no desempeña su actividad laboral en euskera eso es lo que ustedes el otro día propusieron en el Parlamento Vasco y desde luego no lo queremos para nada Y la palabra creo que lo tiene Ramiro González no perdón Cristina González Bien hablando de euskera yo creo que la normalización es el proceso que estamos siguiendo y de hecho se ha conseguido que se hable mucho más euskera en Álava que era un territorio que excepto en el norte del territorio no se hablaba euskera Bien pero el euskera tiene que ser un euskera sin imposiciones como cualquier otra lengua y adaptado en el caso de la función pública adaptando las necesidades del uso del euskera realmente al uso que se va a hacer del euskera en ese puesto de trabajo Ahora también le digo al señor de Andrés que en su legislatura ha habido problemas con fechas de perceptividad es decir de obligación de hablar el euskera en una determinada fecha y una de ellas además es un puesto de trabajo dentro de Rioja la Besa que quizá sea donde menos personas hablan el euskera siguiendo las estadísticas oficiales Ahora del euskera no se puede hacer un arma política porque lo que hacemos es deteriorar el idioma pero es que no solo deterioramos el idioma sino que rompemos la convivencia y creo que el proceso de normalización del euskera tiene que seguir y desde luego sin imposiciones Ramiro Gostela el último segundo Si me la da no simplemente para decir que aquí solo hay una fuerza política una única fuerza política que ha utilizado políticamente el euskera y es el Partido Popular así de claro Pues quedan unos segundos si Quique Ferrer quería pedir la palabra si el hecho que no No simplemente que lo que se pide es que si hay una normativa que se cumpla punto porque luego están también los derechos de los que saben euskera que cuando van a un sitio a un ente público tienen derechos también a comunicarse en euskera Bueno hasta aquí este último bloque de parada ya lo siento pensaba que había perdido usted la palabra pensaba que había levantado En todo caso para comentar que hay muchas personas mayores como yo que estamos haciendo el esfuerzo de aprender euskera que quizás el Partido Popular nos está respetando Estamos fuera del bloque Ramiro González estamos fuera del bloque Bueno hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos un café un poquito de agua rápidamente y nada en dos segundos nos dejamos una pausa Seguimos aquí en el debate de los que son los candidatos y candidatas a diputados y diputadas generales de Álava y nunca mejor dicho Próximo día 24 tendrán ustedes que elegir entre todas las formaciones que concurren que no son todas las que están en este programa pero sí que habrá otras formaciones a las que ustedes podrán elegir para que estén representados en las Juntas Generales de Álava durante los próximos cuatro años hasta el 2019 si no me fallan los datos Vamos a ir a otros dos bloques dos últimos bloques del programa y en este primer bloque vamos a hablar de las políticas medioambientales en este punto se me antoja que podíamos hablar entonces yo les propongo a ustedes que a mí me gustaría que ustedes debatieran sobre los montes de Vitoria la protección de estos sí o no la gestión de los montes los recursos sostenibles que es importante hablar de la gestión del agua que también es sumamente importante bueno temas que yo les propongo pero a partir de ahora ustedes probablemente querrán debatir de otras cosas y no igual de estas pero yo sí que les propongo que hablen cuando menos de los montes de Álava y de Vitoria la protección de estos me apetece mucho ver sus posicionamientos pero es una propuesta que como moderador comprenderán que la hago pero ustedes son libres de elegir el arranque para donde quieren y en este caso tiene la palabra Cristina González del Partido Socialista La política ambiental está directamente unida a la política agraria y también a la política energética y de nuevo vemos como el gobierno del Partido Popular pues ha hecho dejadez tanto de la defensa de los intereses de Álava como de los acuerdos acordados en las juntas generales en cuanto a la política de parques naturales está sin contenido y sin presupuesto luego el parque natural de Montes de Vitoria como decía Joseba no sabemos cómo ha quedado pero eso ya no es culpa del gobierno foral es culpa del gobierno vasco pero creo que uno de los retos de esta legislatura era avanzar en política energética y eso también se ha quedado parado sabemos que el Partido Popular apuesta por el fracking apuesta por la nuclear pero lo que no hemos hecho nada es el acuerdo de juntas generales que es la apuesta por las renovables tenemos también el problema del agua el agua es una política que se ha quedado desde luego sin contenido en la diputación foral de Álava tiene la palabra Cordomartín de Podemos bien pues efectivamente ante la alternativa de más fracking y más garoñas nosotros entendemos que la política medioambiental tiene que estar sobre todo dirigida hacia las personas se está proponiendo la creación de un parque en los montes de Vitoria y si cualquiera que pase por esa zona sabrá que por ejemplo la gente que está viviendo y que es parte de ese medioambiente y que es parte importante de la gestión de ese futuro parque en muchas ocasiones no están de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas los consejos la mayor parte de las veces no tienen toda la información y cuando se le da se le da se se gala con lo cual entendemos que hay que trabajar más en el tema medioambiental no solamente en el tema del parque de los montes de Vitoria sino también en otras zonas en las que están los montes bastante abandonados y que habría que bueno pues habría que realizar un trabajo muy importante tiene la palabra señor Javier de Andrés del Partido Popular si bueno yo desde luego me voy a centrar en lo que son las competencias de la diputación porque aquí podemos hablar de energías de temas que desde luego no son los que tiene que gestionar la diputación pero la diputación tiene cosas muy importantes en relación con el medioambiente porque además tenemos el territorio con más superficie con declaraciones naturales de donde mires el 60% del territorio tiene una protección medioambiental con lo cual tenemos un territorio que desde luego está muy bien posicionado en el mundo del medioambiente prueba de ello por ejemplo acabamos de obtener un premio de rutas verdes que nos ha dado la Unión Europea porque hemos hecho un trabajo muy importante en el Vasco Navarro y estamos haciendo también un trabajo muy importante en la ruta del Nervión es decir es un sector que nosotros trabajamos trabajamos bien y tenemos que seguir para completar estos itinerarios verdes hay un área que no me quiero dejar de citar que es el de las infraestructuras hidráulicas tenemos un plan de infraestructuras hidráulicas que hay que llevar adelante no está completado la diputación lo firmó con el gobierno vasco la diputación ha cumplido el 80% y el gobierno vasco ha cumplido el 20% y eso es una y otra vez siempre nos encontramos con la misma pero tenemos que ser insistentes y exigentes con el gobierno vasco me gustaría que me hubieran apoyado también estos partidos que no les ha interesado todo ese tema bueno hasta aquí tiene la palabra Ramiro González del PNV si bueno yo creo que el medio ambiente es una cuestión fundamental fundamentalmente también porque tenemos la obligación de preservar y de conservar el entorno para nuestros hijos para nuestros nietos para las generaciones futuras la pasada legislatura se dio un paso muy importante que fue la aprobación del plan Mugar un plan el plan Mugar que pretendía precisamente garantizar la conservación del territorio y creo que fue un acuerdo un plan con un gran grado de consenso y muy positivo para el territorio esta legislatura poco se ha hecho en esa materia nosotros planteamos varias líneas estratégicas en relación con la política medioambiental una tiene que ver con potenciar el empleo verde creo que es también muy importante utilizar el medioambiente como una fuente generadora de riqueza y generadora de empleo la segunda tiene que ver con la política hidráulica nosotros le vamos a apoyar siempre a cualquier fuerza política que pretenda que haya inversiones en Álava el partido popular no hizo lo mismo cuando gobernaba el señor Pachi López ahí se escondió ahí se cayó creo que es fundamental el desarrollo de las políticas hidráulicas en Álava y se me acaba el tiempo creo si señor tienes tu razón ¿qué frase de Pinedo? bueno somos muy críticos con los plas de desarrollo que se han impulsado desde el gobierno vasco que creen el territorio como si fuera un territorio vacío en el cual hay que llenarlo con más cemento entendemos que hay 2.400.000 m2 de polígonos industriales vacíos vamos a aprovechar lo que tenemos no vamos a utilizar más cemento tenemos en Álava montes públicos de gran calidad tenemos espacios naturales y tenemos pueblos una red de pueblos pequeños unidos a la tierra y al primer sector por tanto vamos a conservar eso y aprovecharlo como oportunidad vamos a impulsar la soberanía alimentaria también el primer sector vamos a producir productos sanos que sean consumidos en el territorio vamos a impulsar también la soberanía energética una soberanía energética que por ejemplo proyectos de biomasa que en tres ayuntamientos de Bildu por ejemplo se van a poner pronto en marcha apostar por las generaciones renovables ahí está todo el tema de innovación todo el tema de economía verde todo el tema de rehabilitación de viviendas todo eso son retos y luego por último de los montes de Vitoria nos parece que lo que el reto es que es Bueno, ahora tiene un turno vamos a abrir el turno de palabra de esos diez minutos para que ustedes puedan debatir no sé qué quiere arrancar Cristina González pues sí Cristina González Sí, porque se me han quedado cosas antes bien creo que el medio ambiente también es una forma de empleo y el empleo verde sobre todo el empleo con todo lo que tiene que ver con las energías renovables unido también a la formación profesional en Álava es un nicho de empleo importante pero además también podemos potenciar nuestros títulos medioambientales porque tenemos las empresas tractoras de la economía de nuestro territorio también pueden tener más potencial investigando en todo lo que tiene que ver con el cuidado medioambiental y hablo del reciclaje del vidrio de la automoción de las energías renovables por supuesto de la logística todo tiene que ver y todo se puede nutrir y mejorar con las potencialidades que tenemos mejorar también nuestra potencialidad en general hay otro problema y es todo lo que tiene que ver con la pobreza energética y todo lo que hemos hecho para intentar paliarla en Álava y en este caso sí que el Partido Socialista ha planteado en los presupuestos de la Diputación durante dos años seguidos un fondo para ayudar a las personas que sufren pobreza energética y ha sido rechazado y por otra parte lo que sí que es competencia de la Diputación en materia energética es conectar de una vez toda la inversión que existe en paneles orales en frente o encima de West Arena y que todavía están sin funcionar es curioso que el señor Andrés hable de la protección medioambiental que tiene aplicada la mayor parte de la provincia cuando todos sabemos que por ejemplo en el tema del fracking no tenemos absolutamente nada que hacer es decir lo que decía Madrid es lo que va a ocurrir y ahí Álava poco tiene que decir es triste y es lamentable pero es así es la realidad eso no hay que esconder eso de la gente y el PP está a favor del fracking y eso hay que decirlo claro por otro lado y aquí están hablando ustedes de inversiones en el tema de las aguas y tal yo me gustaría saber dónde se fue todo el dinero yo creo que sería por el mismo ojo que se fue el agua de la balsa del norieste eso ahí está esas impresiones multimillonarias que quieren ustedes hacer y que al final no sirven para gran cosa porque precisamente no tienen ninguna intención de gestionar el medioambiente por otro lado estaría también el tema del consorcio de aguas de Río Jarabesa ya sabemos que ha salido hace un par de días un informe en el cual se estaba hablando también de Anvisa como consorcios con un alto riesgo de ser privatizados en breve esas cosas hay que exponerlas encima de la mesa y hay que explicar a la gente por qué en el consorcio de aguas por ejemplo de Río Jarabesa tanto que estamos hablando de medioambiente hay una problemática con los trabajadores a los que no se les quiere por ejemplo hacer digamos fijos o hay una inestabilidad laboral importante que provoca ¿qué fue la de Pinedo? Sí, antes no he podido desarrollar Montes de Vitoria nosotros tenemos claro nuestra postura parques sí pero no somos críticos con cómo se ha gestionado Astora entonces decimos que el reto es que tiene que ser posible compaginar lo rural y lo verde y ahí hay una hoja de ruta en el ambientado de Vitoria que aprobamos todos los partidos para hacer eso posible para que hacerlo este parque con la colaboración de todos los pueblos los pequeños los concejos y el primer sector incomprensiblemente esa hoja de ruta la rompió el PNV que entendemos que por intereses relacionados con el fracking han dejado sin ningún tipo de protección el 80% de ese parque en segundo lugar me parece que es una obligación el reducir la huella ecológica el planeta y esto es a nivel mundial el cambio climático está ahí y el planeta los límites geofísicos están ahí y va al caos y tenemos que hacer todos con responsabilidad actuar con responsabilidad entonces hace falta ahí reducir nuestro consumo y también en los residuos lo mismo nosotros vamos tenemos que ir hacia residuo cero también lo vamos a ver en relación con los montes de Victoria si han sido precisamente los concejos y los vecinos de esos pueblos los que han dicho que no quieren el parque natural que quieren otra figura diferente una figura que sea compatible con los usos con la agricultura convivir en esos pueblos precisamente han sido los concejos y si ha sido así ha sido los concejos precisamente era por esa petición han sido los concejos repito los que han dicho que preferían otra figura más moderna más flexible y que permitía mejor compatibilizar y eso es lo que se está pretendiendo hacer compatibilizar el uso la agricultura compatibilizar el vivir en esos pueblos con la figura de protección que en este caso es la SEC en segundo lugar en relación con los consorcios de aguas a mí me preocupa mucho la posible privatización de Anvisa porque he visto que el Partido Popular daba pasos para privatizar a Anvisa y hoy precisamente hemos conocido un informe que dice que Anvisa corre riesgo de privatizarse el agua es de todos el agua es de todos y no podemos permitir esa privatización de Anvisa para cubrir probablemente algún agujero en la gestión municipal y en tercera cuestión porque se ha hecho referencia también la biomasa a nosotros parece también muy importante la biomasa de hecho tanto desde el gobierno vasco como también cuando se ha planteado en diputación hemos tenido claro el apoyo a proyectos pioneros en materia de biomasa que ha habido en algunas localidades alavesas creo que tenemos que impulsar creo que tenemos que facilitar no solo porque es una fuente de energía limpia sino porque además permite la limpieza y el mantenimiento de nuestros montes bueno sin que sirva de precedente yo en este caso de los montes de Vitoria comparto algunas de las cosas que ha dicho Fernández de Pinedo porque lo que ha hecho el gobierno vasco yo creo que no es de recibo señor González yo creo que tenía usted que haber dicho algo cuando resulta que la diputación presentó alegaciones al plan de los montes de Vitoria y el gobierno vasco resolvió sin contestar las alegaciones de la diputación yo creo que y se hubiera merecido que usted se hubiera dicho algo en ese momento porque me parece que es inaceptable que el gobierno vasco se haya saltado de esta manera a la diputación y al conjunto de los alaveses en definitiva porque había una mayoría muy clara cuando ha contestado se ha reunido con los consejos y les ha dado la razón una mayoría de gente que quería una mayor protección de los montes de Vitoria yo también soy partidario de que la conservación y la preservación entienda que los que están usándolo ahora mismo los agricultores los explotadores de esas zonas han conseguido que esté en ese nivel tan alto es decir que lo han sabido hacer y hay que tenerlo en consideración también en todo el proceso que haya de protección pero los montes de Vitoria se merecieron una protección y desde luego los alaveses nos merecíamos que el gobierno vasco nos hubiera por lo menos contestado las alegaciones que no nos ha respondido y me hubiera gustado que usted hubiera dicho que usted hubiera dicho algo al respecto ¿qué quiere decirlo de Pineda? probablemente Ramiro desconocerá porque no está el ayuntamiento yo lo he seguido de cerca y ahí precisamente nosotros y el pleno éramos críticos con el planteamiento inicial de parque natural porque no se contó con los consejos y después de hablar con los consejos precisamente en esa hoja de ruta que aprobamos todos ahí lo que se decía era vamos a hacer un parque pero desde abajo arriba contando con todos los consejos y en el cual sea compatible lo verde con las actividades agropecuarias con lo rural y eso es donde ahí fue donde posteriormente por intereses económicos el PNV se salió del guión el tema del agua el tema del agua es fundamental es un reto hay que poner hay que hacer primero hacer una fotografía un diagnóstico de todas las prioridades que hay en Alaba y afrontarlo para que en todas las cuadrillas a medio plazo se resuelva todo el tema del agua y por último Biomasa un detalle que hoy veníamos precisamente de Barrundia como un proyecto que lo están desarrollando y como el Partido Popular les ha negado por ejemplo la ayuda para desarrollar ese proyecto Biomasa ¿Cuándo más le podemos? Cuando estamos hablando como hay partidos PNV, Partido Popular Compaginar lo Verde con la creación de negocio en Rioja la Vesa ya sabemos de qué están ustedes hablando y es la creación de campos de golf que por cierto y por suerte para todos los riojanos laveses quedaron donde tenían que quedar campos de golf que por cierto en aquel momento cuando se pretendió crear esos campos de golf provocó una especulación asquerosa de los terrenos y eso lo sabemos quienes vivimos ahí por otro lado yo no estaba hablando solo cuando hablaba del Consorcio de Aguas no estaba hablando solo de Anvisa que está en la segunda posición de riesgo de privatización sino también del Consorcio de Aguas de Gran Bilbao que lo está gestionando el PNV en la tercera posición pero en la séptima está el Consorcio de Aguas de Rioja la Vesa y una cosa tan pequeña como el Consorcio de Aguas de Rioja la Vesa cuando lo tenemos tan bien preparado pues sería una pena que pasase a manos privadas Ramiro González desde luego le puedo garantizar que ningún Consorcio de Aguas gestionado por el PNV se va a privatizar se lo puedo garantizar en relación con Montes de Vitoria dice el señor de Andrés que no se ha contestado a las elecciones de diputación es que esto se ha trabajado con los consejos señor sí sí señor Fernández Vinedo con los consejos yo me he reunido con los consejos usted se ha reunido con los consejos y sabe que se ha trabajado con los consejos y que los consejos están de acuerdo con que la figura no sea la de parque natural y con que se produzca una compatibilidad entre los usos tradicionales la agricultura o el vivir en esos pueblos y la figura de protección que no es una figura menor sino que es una figura más específica por lo tanto yo creo que Hierra cuando dice que no se ha seguido la ruta la hoja de ruta que pretendían los habitantes de esa zona y concretamente sus consejos la ruta que aprobó el PNV es que era aprobada pero es que es que el PNV ha hablado se ha reunido ha escuchado ha escuchado los consejos ha escuchado sus razones y tenemos una experiencia amplia tenemos una experiencia amplia yo la tengo yo la tengo en otros parques naturales del territorio en la que hay una queja muy importante acerca de esa compatibilidad el expediente de Montes de Vitoria comienza en el gobierno de Pachi López porque el gobierno vasco es el competente en definir que figura de protección se debe dar a los espacios naturales cuando acaba la legislatura lo único que acababa de definirse o sea faltaba por definir eran los límites pero ya estaba clara la figura de parque natural quiero recordar que ahí todos los grupos desde el principio insistían en que tenía que ser parque natural incluido el partido nacionalista vasco bien un parque natural no implica que no haya otros usos y además me parece un riesgo usar la legislación medioambiental para impedir otros usos luego se puede hacer compatible un parque natural con las actividades agropecuarias y creo que ahí es donde estamos todos de acuerdo y se aprobó en el ayuntamiento y también se aprobó en juntas generales la misma moción con respecto al agua únicamente muy escueto no a la privatización de un bien básico como es el agua ahora también necesitamos unir consorcios porque tenemos más de 200 unidades de gestión segundos 10 segundos poco claro lo tiene el PNV y el gobierno vasco para ni siquiera haber contestado las alegaciones eso es que tiene muy pocos argumentos para no haber dado la cara y haber dicho mira no puede ser así a lo que decían los pueblos y los novedades de la zona a la diputación no le ha contestado y eso es porque tiene muy pocos argumentos no debatan más bueno yo les voy a hacer una pregunta les voy a hacer una pregunta que me ha surgido a colación al respecto del medioambiente y que además igual poco tiene que ver pero sí me parece que es importante en cuanto a que el debate está ahí y que la Rioja la Besa está con su denominación de origen y si me parece les voy a conceder 30 segundos a cada uno de ustedes 30 segundos para que me respondan que opinan con respecto de si Alaba o no debe tener esa denominación de origen que se demanda por parte política y no tanto por los dejeros que es lo que me parece donde está el debate les voy a conceder esos 30 segundos y si me lo permiten voy a empezar por Javier Dandrés bueno yo lo que creo es que es un disparate el salirse de la denominación de origen como ha planteado tanto el Partido Nacionalista Vasco como Bildu es una decisión política porque la división que quieren hacer es una división política y al consumidor alemán de Murcia de Estados Unidos le da absolutamente igual esa división política que algunos quieren convertir en algo fundamental yo creo que el vino de Rioja a la vez lo que tiene que ser es el mejor distinguirse por su calidad pero no podemos renunciar a un hombre que llevamos pues cientos de años ya con él y que nos ha dado un prestigio y que nos hace que estemos en las cartas de los mejores restaurantes del mundo yo creo que es una locura de abandonar este barco Ramiro González el Partido Nacionalista Vasco ha planteado es una denominación de origen propia dentro de la denominación Rioja quizás el señor Andrés eso no existe bueno, existen burdeos que es la principal denominación de origen del mundo bueno, existen burdeos que es la principal denominación de origen del mundo donde el burdeos además tiene cada tipo cada zona de burdeos tiene una denominación propia dice el señor Andrés que quiere potenciar el Rioja a la Besa pero si no hay manera de distinguir un Rioja a la Besa yo quiero poder pedir un Rioja a la Besa en cualquier lugar del mundo y que se identifique por ejemplo ir a Londres y pedir un Rioja a la Besa y que ponga Rioja a la Besa saber que es un Rioja a la Besa porque ahora porque ahora es prácticamente imposible ¿no? ¿no es prácticamente imposible? sí, decepcionante que el diputado general no defienda los interés de los alaveses y de Rioja a la Besa decepcionante que apoye a Sanz un presidente que están ninguneando además a Rioja a la Besa los pequeños que no quieren el disparate político de división que los mexicanistas pretendéis siempre a ver Andrés un segundo el otro día estábamos precisamente con pequeños bodegueros con agricultores y decían estamos en un momento histórico hay que aprovechar esta oportunidad por favor poneros de acuerdo porque llevamos muchos años en los cuales nos han ninguneado y ahora es lo que proponemos una donación Rioja a la Besa dentro de la donación Rioja para posteriormente incluso plantear una donación independiente Cristina González la verdad es que el Partido Socialista está gratamente sorprendido de la evolución de las posiciones políticas porque esto lo llevamos proponiendo en juntas generales durante toda la legislatura y también en el Parlamento Vasco y al principio esta idea no se veía pero lo que plantea el Partido Socialista no es salir de la denominación de origen Rioja sino hacer una subzona o por lo menos una identificación que eso ya lo tendrán que definir los bodegueros el sector dentro de la denominación pero lo que queremos es que el vino de Rioja a la Besa se identifique porque es de mayor calidad porque nosotros competimos en calidad y no en cantidad Colo Martín bien pues en fin nosotros nos hemos reunido con la gente que sabe de esto que al final son las asociaciones de bodegueros y las asociaciones de agricultores como la boga y tal y nos han dicho que es lo que quieren y lo que quieren es una denominación de origen propia y es lo que hay que hacer pero más del estilo quizás de Borgoña que no de Bordeos es ir subiendo los niveles de calidad porque lo que no es de recibo es que Rioja a la Besa esté en la misma cuota de vinos que vinos infumables de Rioja a Baja porque son auténticamente infumables y eso es una realidad hasta aquí quedan las posturas claras he visto que ha habido un pequeño debate aquí yo les voy a permitir un debate de 5 minutos no les permito más 5 minutos les voy a permitir un minuto a cada uno y quien quiere empezar este debate de 5 minutos quien prefiere ¿con qué asuntos? no, con la denominación de origen porque he visto que es surgiendo el debate si queréis debatir si no, no porque como todos se van a meter conmigo Kiki empezar Kiki Fernando Pinedo bien, bueno ya he dicho antes lo importante que es el que esta denominación de Rioja a la Besa para que de una forma autogestionada decidan las pequeñas bodegas de Rioja a la Besa que además históricamente han sido pequeñas muchas de ellas han sido pequeñas bodegas familiares y que no impongan las grandes bodegas de Rioja por sus criterios además es distinto o sea no es un capricho no es cuestión de mugas el vino de Rioja a la Besa tiene unas características determinadas eso cualquier bodeguero de Rioja a la Besa lo dice y no tiene nada que ver además el vino de Arnedo por ejemplo con un vino de Rioja a la Besa y entonces hay que apostar por la calidad y en ese sentido es importante que el consumidor sepa lo que está bebiendo Estela González bien como me dais más tiempo también explico por qué llegamos a la conclusión de que había que hacer una diferenciación y además no solo una diferenciación del vino sino también de la uva porque no es lo mismo el precio de la uva de Rioja a la Besa que tiene una calidad que de otras zonas de Rioja además Rioja a la Besa tiene unos límites luego no se puede plantar más cepas sin embargo en Rioja hay muchísima más extensión por eso Rioja la denominación si no tiene subdenominaciones o si no tiene zonas diferenciadas lo que va a suceder es que va a haber vinos con denominación de origen Rioja que no tengan esa calidad porque van a competir en cantidad no en calidad porque en la Rioja Baja se puede seguir plantando y en Rioja Alta no y también el precio de la uva sufrirá un descenso porque desde luego los agricultores de Rioja a la Besa no pueden competir en precio sino en calidad Ramiro González es que esta es una petición política no es una petición del sector yo creo que los que estamos proponiendo por esta diferenciación nos hemos reunido con el sector con los bodegueros con los viticultores y hemos escuchado su demanda el Partido Nacionalista Vasco lo que ha pedido además es precisamente una mesa en la que esté el sector en la que estén los bodegueros y estén los viticultores y que esa mesa sea la que avance hacia ese proceso de diferenciación es imprescindible diferenciar imprescindible porque efectivamente tenemos unos vinos mejores que los de la Rioja es que hay que decirlo y no hay que cortarse a la hora de decirlo y si no los podemos diferenciar se van a perder en ese mal magnum de vinos de baja calidad y sobre todo de bajo precio y eso no puede ser y no entiendo como usted no nos acompaña a los demás en esta posición que es compartida prácticamente por todo el mundo en Rioja la Besa y sobre todo me parece muy preocupante que el otro día el señor Pedro Sanz presidente del Partido Popular de la Rioja dijera que la marca Rioja es suya y usted dijera que le contestaba y le contestó desde el cariño pero que cariño podemos tener a quien dice semejante barbaridad Colo Martín bien pues es un poco redundar es lo mismo al final es apostar por la calidad frente a la cantidad está claro de todas formas esto tiene tiene una responsabilidad política que ocurrió hace bastantes años lo que pasa que no queremos no queremos recordarlo en su momento cuando se permitió que una provincia como Logroño se quedase con el nombre de Rioja me imagino que entonces el PNV que estaba en el gobierno vasco no fue capaz de defender la postura que había que haber defendido desde ese punto de vista nosotros entendemos que Rioja la Besa y la Sonsierra Riojana porque también está todo junto y parte incluso de Rioja al otro lado del Ebro está produciendo un vino de unas uvas de calidad y hay que ir hacia la calidad frente a la cantidad que están ofreciendo gente de Rioja Baja y eso está así de claro Javier Andrés Bueno yo lo primero que tengo que decir es que quien quiera salirse de la denominación de origen Rioja lo puede hacer si nadie está obligado a estar en esa denominación quiero decir que aquí nadie se obliga lo que pasa que nadie quiere salir nadie de los agricultores nadie quiere salir yo no conozco a nadie que haya salido todos siguen bajo Rioja luego tengo que decir otra cosa no me gusta que hablen ustedes mal del vino de Rioja no están hablando mal del vino de Rioja el vino de Rioja es un gran vino y dentro de los vinos de Rioja que son grandes vinos reconocidos en el mundo entero los nuestros tienen un prestigio y un reconocimiento y una calidad importante tengo que decir una cosa también que es muy significativa nosotros tenemos el 20% de la producción de uva pero sin embargo en producción de vino estamos muy por encima porque nosotros compramos mucha uva de esa que dicen ustedes que es tan mala que hay al otro lado pues la compramos mucha porque no es tan mala porque el vino de Rioja es de alta calidad y tenemos más producción de vino porcentual que producción de uva porque se compra mucha y hay uvas que son de un lado y uvas que son de otro y se mezclan todas las uvas porque son de unas calidades semejantes otra cosa es que se traten mejor y luego una última cosa que tengo que decir esta es una división política la que están planteando porque saben que la zona de San Vicente de la Sur Sierra de Ábalos es un vino que es igual que el nuestro porque está en el mismo sitio Javier Andrés y sin embargo no plantean que se termine Javier Andrés hasta aquí hasta aquí me da pena que veo que ha suscitado este tema el último tema Javier Andrés no sé con quién ha hablado pero con la modera y no con las pequeñas moderas bueno hasta aquí hasta aquí ya lo siento ha generado debate yo quería proponerlo porque sé que es un debate que está en la calle y que además me parece súper interesante que creo que además está en campaña y que creo que es súper interesante bueno un último bloque que además ya les adelanto en el descanso hemos hablado de alargar este último debate porque creemos que es un debate que requiere además de tiempo porque les hemos propuesto cuatro temas cuatro temas que creemos que bueno pues que al arbur de lo que ha sido esta legislatura y anteriores legislaturas porque créanme hablar de Foronda no es de ahora ni de esa legislatura de la anterior de la anterior de la anterior es desde hace muchísimos años hablar de Flacking evidentemente ayer bueno hoy hemos oído que el Parlamento Vasco ha tomado una postura en ese sentido bueno vamos a debatirlo lo van a debatir seguro ellos lo van a debatir hablar de Treviño como no puede ser de otra forma bueno son temas que bueno pues que son decalado importantes y que además a ustedes las hemos entrevistado aquí en este programa y han dicho han hecho sus declaraciones y bueno solamente a este periodista bueno pues hoy toca debatirlo y de ustedes discutirlo de alguna forma sí que les vamos a conceder un minuto y medio de intervención una primera intervención para que se puedan abordar los cuatro temas y luego evidentemente les vamos a alargar de 12 a 15 minutos el debate porque creo que son muchos temas a debatir y a exponer en este caso el turno lo arranca este bloque lo arranca Coldo Martín de Podemos al que le damos ya el uso de la palabra ahora mismo bien pues yo voy a ser breve porque la verdad que esto es bastante sencillo nosotros en el tema del fracking decimos no y es fácil existe un riesgo muy alto de contaminación de hecho en sitios donde se inició la estación de gas por medio del fracking se está ya renunciando a esa posibilidad porque están viendo que el riesgo es superior a lo que genera en el tema de Garoña es evidente que la sociedad de Alaba se ha posicionado una y otra vez una y otra vez en contra de Garoña y habrá que preguntar sobre todo al Partido Popular porque desde Madrid se empeñan en que Garoña siga funcionando una central nuclear que tiene bueno pues ya muchos años de vida creo que tantos como yo son unos cuantos y entonces la verdad que viendo sobre todo lo que ha pasado en Japón con la central nuclear de iguales características que esta y la verdad como funcionan los japoneses y como funcionamos nosotros aquí da bastante miedo por otro lado en el tema de Foronda nosotros entendemos que la responsabilidad de que Foronda no siga funcionando como estaba funcionando hasta ahora es del Partido Popular en Madrid que ha decidido que va a potenciar por ejemplo otros aeropuertos como Zaragoza y le quita a Foronda lo que por su buen trabajo había conseguido y en el tema de Treviño nosotros totalmente a favor de que sea la octava cuadrilla de Alaba es completamente ridículo a nivel político que siga existiendo un sitio como Treviño ahora mismo en Alaba bueno tiene la palabra Javier Andrés bueno pues mira en relación a Foronda yo tengo que decir lo siguiente las decisiones que se han tomado han sido en la búsqueda de la eficiencia del sistema y se ha hecho de manera que ahora mismo cualquier hora del día puede aterrizar y despegar un avión en Foronda cualquiera de las 24 lo único que tiene que hacer un aviso de 4 horas de antelación pero es que eso es lo normal entonces los únicos que se quedan fuera son los aviones de Loyu que cuando hay mala meteorología no pueden aterrizar allí pero bueno ese es un problema de Loyu no es un problema de Foronda se ha crecido en un 20% cuando todos estos que están aquí sentados decían que se iba a cerrar el aeropuerto ha crecido en un 20% con estas medidas pero ahora resulta que tiene menos costes y es más eficiente es más rentable y consecuentemente tiene más futuro tiene más futuro tan es así que DHL la firma que opera principalmente en Foronda invierte más de 20 millones de euros en este momento para seguir trabajando en Foronda esa es la realidad y no las catastrofistas e interpretaciones que hicieron ellos en relación con el fracking yo creo que tenemos que saber qué es lo que hay debajo porque igual es que ni siquiera se puede llegar a extraer entonces yo creo que hacer las prospecciones que se hacen lo mismo que se hacen de agua se hacen de gas o de cualquier otra cosa o sea que son prospecciones como las que se llevan haciendo durante decenas de años sin que tengan ningún efecto y saber qué es lo que tenemos y poder tomar una decisión al respecto que tal vez sea la de que no se pueda extraer en relación con Garoña tengo que decir lo siguiente Garoña en este momento está cerrada la última prórroga la dio el partido socialista en el gobierno de Zapatero le dio la última prórroga y no se ha renovado porque el partido del gobierno de señor Andrés se le ha gasto tiempo ya lo siento bueno don Ramiro González bueno efectivamente son cuatro temas clásicos son las puntas generales clásicos de Alaba y además que creo que cuatro temas que demuestran si se defiende o no se defiende en relación con Foronda hemos escuchado al partido popular que está muy contento con la situación de Foronda cerrado durante el día nos dice que es que ahora avisando con cuatro horas efectivamente hubo un acuerdo impulsado por el gobierno vasco para conseguir al menos ese mínimo un acuerdo interinstitucional que ha permitido conseguir ese mínimo pero una de las grandes ventajas de Foronda era que estaba abierto 24 horas uno entraba en la página web del aeropuerto y se vendía como un aeropuerto abierto 24 horas que potencialidad ha perdido por no estar abierto 24 horas hay que recuperarlo cuanto antes y no quiero olvidar aquí las declaraciones de la ministra Pastor siempre contrarias a Foronda siempre en relación con el fracking yo he firmado la declaración de Frank Inés en la que me comprometo desde mis responsabilidades institucionales a hacer lo posible para que no se estalla el gas por ese método ¿por qué? porque es un método que es peligroso tal y como lo conocemos ahora mismo es un método que es un riesgo para el territorio a la vez Garoña pues lo que hay que hacer es desmantar a la señora Andrés si está cerrada que se desmantele que se desmantele y evitamos cualquier riesgo de apertura y en relación de Treviño apoyemos a los ayuntamientos treviñeses apoyemos a los ciudadanos y ciudadanas de Treviño que quieren la incorporación a la ABA creo que eso es lo que toca a todas las instituciones vascas y alavesas Quique Fernández Pinedo Treviño nosotros del primer día vamos a considerar Treviño como la octava cuadrilla y vamos a considerar 53 ayuntamientos los 51 más los dos que están en Treviño entendemos que ya no se puede esperar nada de Madrid ni de Castilla y León cuando fuimos hace unos meses a Madrid nos cerraron la puerta y hay que ir por la vía de los hechos a considerarlos a la vez es de primera con los mismos derechos fracking bueno hoy hemos tenido la noticia de la moratoria es una pequeña victoria del movimiento popular pero que sigue siendo contradictorio porque hace poco yo tengo aquí una noticia de mayo del 8 de mayo en la cual decía Rajoy que se arrola la competencia para una posible moratoria sobre el fracking es decir es posible que esto dentro de poco se anuncie el gobierno de Madrid que esa moratoria es ilegal y siguen adelante pero es que además hace poco estos dos señores los partidos que representan tanto el señor González como el señor de Andrés acaban de aprobar la ley de hidrocarburos en Madrid en la cual ponen la alfombra roja para el fracking y lo acaban de hacer tanto el Congreso y luego con el Senado para quitar obstáculos y que sea más fácil que se puedan abrir pozos en todos los lugares eso es lo contradictorio y luego con Garoña con Garoña también hablamos de puertas giratorias ¿quiénes están impulsando Garoña? Nucleinor Nucleinor son 50% Iberdrola, Cimón Orcio Endesa en Iberdrola están por ejemplo el señor Aceves del PP está el señor Marín del PSOE y están Atucha, Balza o Irala del PNV y en Endesa tenemos a Aznar y a Rodolfo Martín Villa y estos son los que están impulsando y el Partido Popular les pone la sombra roja Cristina González de los de los socialistas Bien, empiezo por el orden Foronda yo creo que es un tema de falta de defensa de Álava que venimos viéndolo lo hemos visto en el debate anterior del vino bueno pues también en Foronda no solo es que se haya cerrado 12 horas es que el puesto de inspección fronteriza se ha eliminado es que la escuela de vuelos ya no es escuela de vuelos porque no puede volar ya no somos referencia en los vuelos de transparlantes no se apoya a otros aeropuertos que no es ningún pecado apoyar a Loyu en los vuelos que no pueden aterrizar allí entonces hemos perdido competitividad luego ¿qué hubiera pasado si hubiese cerrado Foronda y además estos servicios hubieran estado operativos? eso es lo que nos tenemos que preguntar y eso es lo que queremos hacer en cuanto al fracking la pregunta y la respuesta es fácil ¿sí o no? decimos que no al fracking y no como una postura electoralista porque recuerdo que en las anteriores elecciones el Partido Socialista defendió la prospección pero después hemos visto cómo se producían terremotos en todos los sitios que se operaba con esta técnica y por eso ya definitivamente decimos no al fracking ni tan siquiera con moratorias no al fracking Garoña Garoña está cerrada por el Partido Socialista es el Partido Popular el que quiere reabrir Garoña y por eso nos han admitido a trámite un recurso impulsado por las juntas generales por el grupo socialista apoyado por otros grupos para que no se reabra hasta aquí vale hecha las exposiciones por ustedes vamos a ese debate de 15 minutos que va a arrancar Javier Andrés por favor yo desde luego he tenido que hablar mucho de estas cosas son cosas que afectan mucho a Lava aunque no se toma la decisión al respecto en Lava se toman muchas veces o en el gobierno vasco o se toman en el congreso de los diputados pero es verdad que afectan a Lava y las juntas generales han gastado mucho dinero y mucho tiempo en estos asuntos pero hay otro asunto que yo quisiera incorporar aquí del cual hemos hablado pero no suficientemente que es la ley de aportaciones la ley de aportaciones es otro de los casos recurrentes de los cuales tenemos unas consecuencias nefastas por el territorio de la VES yo quiero recordar que son 263 millones de euros los que hemos perdido los alaveses con esta ley de aportaciones considerando que se hubiera cumplido lo que se pretendía con esta ley simplemente con eso hubiéramos conseguido 263 millones de euros y no ha habido una voluntad por parte del partido nacionalista vasco ni del partido socialista ni de Bildu de apoyar al gobierno para defender ante el gobierno vasco la necesidad urgente de una modificación de una ley que lleva ya 5 años prorrogada y que es terriblemente dañina para los intereses a la VES ¿Cuándo? Sí, el problema del tema del fracking es claro o el tema de Garoña concretamente cuando uno está más preocupado de satisfacer a las grandes corporaciones energéticas como Iberdrola como Endesa y menos preocupado de satisfacer las necesidades de las personas de Araba pues ocurren cosas como las de Garoña que efectivamente yo creo que fue el ministro este canario del PP el que ha sido el que ha permitido que Garoña siga estando en funcionamiento no ha arrancado pero lo que está diciendo el señor González del partido nacionalista es que es real desmantelen Garoña se obliga a desmantelar Garoña y ya no tenemos ningún riesgo con respecto a Garoña con respecto a fracking pues es que yo no sé si las posturas son reales o no son reales porque si alguien presentó el fracking en este país en Euskadi concretamente en Araba fue el partido socialista luego se enfadó bastante el partido nacionalista porque se conoce que ellos también habían inicialmente habían movido este tema y bueno pero nosotros queremos que las posturas si realmente han firmado ese documento esperemos que luego una vez que concluya las elecciones ese documento no se... Ramiro González efectivamente el señor Andrés tiene difícil defensa en estas cuestiones y por eso saca una nueva pero no hay ningún inconveniente en hablar de la ley de aportaciones una ley que negociaron ustedes que negociaron ustedes negoció el partido popular y de la que ustedes y de la que ustedes dijeron me va a permitir hablar me va a permitir y de la que ustedes dijeron concretamente señor Zárate entonces diputado de Hacienda del partido popular en un gobierno del que usted fue una parte que era una ley que garantizaba la suficiencia financiera de Álava para los años venideros luego no fue así una ley una ley que en sus primeros años de vigencia ahora está ya vencida una ley que en sus primeros años de vigencia se complementó con unos fondos de inversión que quitó ¿quién? el gobierno socialista apoyado por el señor Basagoiti y una ley que hay que modificar estoy de acuerdo en que hay que modificar estamos todos de acuerdo en que hay que modificarla y le hemos ofrecido nuestro apoyo todos EH Bildu el partido socialista el partido nacionalista vasco le hemos ofrecido nuestro apoyo para ir a negociar esa ley pero ¿qué ocurre? que usted no quiere modificar la ley usted quiere utilizar el victimismo en lugar de modificar la ley y saca esto cuando se acercan a las elecciones siempre si hubiera querido modificar la ley ha tenido nuestro apoyo expreso y le hemos dicho reúnámonos todos los portavoces y hagamos un planteamiento común y hubiera tenido nuestro apoyo respecto a las otras cuestiones fracking nosotros hemos establecido un sistema que es el de la modernidad que creemos que es un sistema legal para impedir que haya fracking Cristina González Garoña está cerrada pero se puede abrir pero el problema no es reabrir Garoña que lo es sino que esa reapertura lo que permite es el aumento de la vida útil del resto de centrales nucleares que es lo que pretende el partido popular y es a lo que nos negamos los demás en cuanto a Treviño que no he dicho nada en mi anterior intervención yo creo que necesita una solución el Parlamento Vasco quedó clara la postura de todos los partidos que estamos aquí presentes y creo que la legislatura que viene tendremos que hacer un esfuerzo con el cambio del Congreso para que realmente Garoña o perdón Treviño pase a ser álava porque realmente es lo que tiene que ser con respecto al nuevo debate de la ley de aportaciones efectivamente hemos dado el apoyo porque todos creemos que hay que modificarla y más después de saber las nuevas directrices europeas que han penalizado a álava con la nueva valoración de cómo sube el PIB en este territorio pero yo le querría decir al señor Javier de Andrés cuándo nos ha presentado la modificación y con qué simplemente se ha quejado pero no ha planteado ninguna modificación y eso es lo que nos gustaría saber en cuanto al fracking efectivamente el partido socialista heredó un proyecto que venía del partido nacionalista vasco teníamos informes que lo mantenían pero al final dijimos que no al fracking porque vimos que no era seguro Quique Fernández Pinedo hay un desequilibrio con respecto al alba que hay que corregirlo pero le decimos al PP que no mire solo al gobierno vaso que mire también a Madrid porque en el tema del cupo existe lo mismo entendemos que ese desequilibrio es que hay que corregirlos el tema de fracking y Garoña aquí al fin y al cabo hay dos partidos en este caso el partido popular y PNV que tienen unas contradicciones tremendas porque lo que ocurre en el modelo es que hay una minoría económica que defiende que sus intereses son cada vez acumular más beneficios y que son los que mandan en muchos proyectos y en este caso tenemos claramente el caso de Garoña Garoña una central obsoleta las más viejas de Europa que todo ahora ha dicho que no el ayuntamiento pedimos una reunión no se dignaron ni siquiera reunirse y entonces hay unos intereses y unos consejeros en los cuales hay los tres partidos Partido Socialista PNV y Partido Popular en esos consejos de administración que quieren imponer al resto de la sociedad una central como Garoña y en el fracking pasa algo parecido y con respecto también por fin por terminar también con lo de Foronda Foronda H24 PIF y también una crítica entendemos que se tiene que ir a una visión de país tenemos cinco aeropuertos y tiene que ser complementario Foronda tiene que a medio plazo especializarse en un tipo de vuelos pueden ser chartes pueden ser transoceánicos y esa es la asunción Javier Andrés Sí, yo quiero recordar al señor González que la diputación de Álava estando el Partido Popular en el gobierno no apoyó la ley de protecciones no la apoyó no la apoyó no, no, no la negoció no, 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 es verdad señor González dijo o no dijo el señor se abstuvo o no dijo el señor González la diputación no la apoyó y no solamente no apoyó sino que en el Parlamento Vasco que era donde se votaba el Partido Popular votó en contra y le tengo que decir son 263 millones de euros no puede estar esperándose ¿por qué el gobierno vasco no ha atendido a las propuestas que le hemos hecho desde la diputación para la modificación? ¿por qué le hemos hecho propuestas concretas? las mismas que les contamos a ustedes en Juntas Generales y que veo que se le ha olvidado porque estuvimos en Juntas Generales explicándolo y lo que nosotros proponemos es evitar la confrontación entre Iquipuzcoa Vizcaya y Álava y la forma de evitarlo es que el gobierno vasco asuma una parte del riesgo porque ahora mismo el riesgo si hay menor recaudación la asumen en los territorios históricos el gobierno vasco le da igual se lleva el 70% y se acabó y tiene que aumentar el gobierno vasco el riesgo y así también evitamos que ni Iquipuzcoa ni Vizcaya tengan un enfrentamiento entre los tres territorios en relación con la ley de aportaciones que repito es un tema que recurrentemente saca el señor Andrés no para solucionarla sino solamente cuando hay elecciones hay unanimidad entre las fuerzas políticas alavesas en el que hay que revisar esta ley y hay que abordar esa revisión desde el acuerdo y el consenso si hay unanimidad la hay pero el Partido Popular no quiere ni el acuerdo ni el consenso quiere sacar este tema siempre cuando queda una semana o 15 días para elecciones sin intentar arreglarlo esa es la situación pero bueno yo quiero hablar de las otras cuestiones quiero hablar del fracking desde luego yo he manifestado ya cuál es la posición del Partido Nacionalista Vasco que es la moratoria para intentar utilizar una vía legal para que no haya fracking pese al muerto que nos dejó el señor Pachi López que vendió las acciones a los americanos y ahora a ver cómo solucionamos ese problema eso es un muerto que nos dejó pero yo no yo admito la rectificación del Partido Socialista una rectificación que deberá de conllevar alguna responsabilidad no conlleva ninguna pero ¿qué le vamos a hacer? creo que hay que buscar la vía para intentar impedir que haya fracking y esta puede ser una vía puede ser la otra quizás la que ha planteado el Partido Socialista que yo le he ido a su enmienda y en fin me parece penosa respecto a Garoña es fácil que se desmantele la central si es tan sencillo como desmantelarla y así no volverá a haber energía nuclear desde luego las empresas quieren ganar dinero quieren ganar dinero pero los responsables políticos tenemos los instrumentos o están en el parlamento español o en el gobierno español para impedir y es una responsabilidad de los gobernantes utilizar los medios que tienen en su alcance para impedir por ejemplo que se dé alba a Garoña ¿qué es más de la palabra después? Cristina González por favor bien, fracking yo le preguntaría al PNV fracking sí o fracking no porque empezamos bien, pero es que empezamos la campaña diciendo fracking no pero un ratito porque la recuperábamos en dos meses ¿por qué la moratoria de cinco años no de tres o no de cinco o no de siete o no de nueve? eso es lo que me preocupa de la moratoria porque intentemos salvar una cuestión de legalidad si se lo hemos dicho Ramiro si lo hemos dicho bien, intencionalidad política sí o no luego las legalidades las tenemos que salvar todos bien, por otra parte Foronda me gustaría que me explicase el Partido Popular cuánto ha sido el ahorro que lo han valorado en otras ocasiones en cuatro millones de euros cuánto ha supuesto la pérdida por ejemplo de vuelos como todos los animales vivos como son todos los caballos que hemos tenido la noticia de que se han suspendido y cuántos puestos de trabajo ha costado el cierre horario del aeropuerto de Foronda con eso veremos el balance y veremos si hay ahorro de verdad o no lo hay y también me gustaría saber dónde se queda el proyecto del gobierno anterior del Partido Socialista tanto del gobierno vasco como del gobierno de España en el que se apostaba y se dejaban las inversiones hechas para el desarrollo de un polígono alrededor del aeropuerto de Foronda que ahora está olvidado que está olvidado Colón Martín sí señor González mire de verdad yo creo en su palabra le creo no tengo ningún motivo para no creerle pero que es que resulta que en su partido los otros dos candidatos a diputado general no se quieren posicionar en contra de la fracking no sé qué es lo que ocurre entonces permíteme permítame que dude de las intenciones de su partido porque además se ofendieron muchísimo cuando el señor Pachi López presentó el tema de la fracking se ofendieron muchísimo era algo casi como una ofensa pues como muy personal yo entiendo que usted está siendo sincero cuando dice que está en contra de fracking pero su partido permítame que tenga serias dudas de que eso no es así Quique sí efectivamente yo con el tema del fracking de razones que el viceconsejero llegó a decir en un medio de comunicación que el fracking era una oportunidad de negocio y que había unos pozos al lado de Vitoria que había que explotarlos hace poco hace no mucho y efectivamente decía Coldo el diputado de Vizcaya el otro día se posicionaba a favor del fracking y tenemos la ley de rocarburos y tenemos en el parlamento la posición del partido nacionalista vasco y tenemos además SESA que es una sociedad pública independiente del gobierno vasco que es la impulsora de los pozos junto con los americanos y bueno y luego yo creo que los espectadores lo que tienen que valorar yo les pido que valeran los hechos no las palabras porque aquí las palabras se las lleva el viento que vayan a la hemeroteca vean cada partido lo que está haciendo en los temas de Garoña por ejemplo el Partido Popular o el tema del fracking y que lo valoren con el tema de Garoña para terminar perdón con el Foronda quisiera preguntar a los trabajadores si comparten lo que acaba de decir el señor Dandrés que ellos están impulsando Foronda creo que efectivamente ha aumentado el tema de mercancías de carga pero a pesar del Partido Popular porque el Partido Popular lo que ha querido ha sido cargarse la propuesta Ramiro González yo creo que hay a quienes les ha molestado mucho la posición clara mantenida hoy por el Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento Vasco les ha desarmado no saben qué decir cuando hemos presentado una vía legal para intentar impedir el fracking esto lo reconoce así Fraquines no lo reconoce H. Bildu no lo reconoce Podemos pero Fraquines sí lo ha reconocido así ha dicho que es un paso adelante para intentar solucionar un problema en el que nos metió y es verdad que nos cabreamos con o nos molestó lo de Pachi López ¿cómo nos va a molestar? si vendió la mayor parte de las acciones de una empresa pública a los americanos y ahora tenemos un problema porque son dueños de la mayoría de las acciones y si acabamos con las licencias nos van a pedir una indemnización ¿la va a pagar el señor Pachi López? ¿la va a pagar la señora Cristina González? ni la una ni el uno ni la otra se van a ir de rosita los dos después de habernos metido en este tremendo lío en el que nos han metido y en relación con Foronda nosotros hicimos una propuesta muy concreta si el problema de Foronda era que tenerlo abierto a 24 horas costaba dinero propusimos que ese coste suplementario se pagara por las instituciones vascas y el gobierno vasco aceptó pagarla pero claro nunca obtuvimos respuesta de Madrid nunca ha habido respuesta de Madrid sí que ha habido otra respuesta la señora Pastor ha acudido a Burgos a firmar un convenio para crear un centro logístico y ha dicho que ese tiene que ser el centro logístico aeroportuario del norte del estado Ramiro González la señora Pastor ha acudido a Vigo para decir que el aeropuerto de Vigo tiene que hacer la competencia del de Foronda ese es el compromiso del Partido Popular Javier González sí, lo que dijo la señora Pastor es que el modelo era Foronda y que lo que tenían que hacer era ver cómo estaba actuando y cómo se estaban haciendo las cosas en Foronda uso a Foronda de modelo y eso es natural que ponga a Foronda de modelo pero fijaros fíjense la deuda que dejó el Partido Socialista en la red de aeropuertos española era de 15.000 millones de euros que es todo lo que gasta en sanidad, educación, seguridad el gobierno vasco en año y medio esa era la deuda que dejó en la red de aeropuertos y claro es que eso era inviable es que hubiera conducido al cierre absoluto no solamente de Foronda sino de muchos otros aeropuertos y lo que se ha hecho es un plan de viabilidad un plan de viabilidad que resulta me gustaría oírles a ustedes que están contentos de que en lugar de lo que ustedes pronosticaban del cierre de Foronda haya una nueva inversión de DHL más de 20 millones de euros de inversión quiere hacer en Foronda alegrense, hombre alegrense que es una buena noticia que es lo contrario de lo que ustedes pronosticaban las cosas se están haciendo bien hay inversiones el que no está invirtiendo es el gobierno vasco que está poniendo condiciones para desarrollar el parque logístico allí me gustaría que usted dijera oiga no, merece la pena invertir merece la pena Cristina González por favor bien, yo una pregunta al señor de Andrés y otra al señor Ramiro González incluye dentro de la deuda de AENA el aeropuerto de Castellón y a Ramiro González el proyecto del fracking lo comenzó Ibarreche o lo comenzó Pachi López ¿deja esas preguntas en el aire? no, no, no le doy el turno de palabra y luego por favor les dejo que respondan yo las palabras del señor de Andrés deduzco que él está a favor del fracking y de Garoña quisiera con el tema se ha hablado de ampliación de Foronda el PNV también nos habla de una intermodal nueva de Margarita hacia ocupando nuevas tierras agrícolas hasta Alzadorra vamos a usar la cabeza tenemos un montón de polígonos vacíos vamos a aprovechar lo que tenemos tenemos Miñano tenemos Jundif y no vamos a meter más cemento perdiendo tierras agrícolas y espacios naturales eso yo creo que es algo que deberíamos de haber aprendido ya hace tiempo bueno les debo dejar que respondan pero justo la respuesta no quiero que haya debate les ha hecho les ha interpelado Cristina González a ustedes dos Javier Andrés yo le voy a contestar con una pregunta se alegra usted se alegran ustedes de haberse equivocado y ver como Foronda crece en carga y crece en inversión y que las empresas confían de nuevo en Foronda voy a responder las dos preguntas pero la primera yo me alegro de todo lo que sea bueno para Foronda pero no me alegro de que el cierre de Foronda durante el día haya supuesto una pérdida de oportunidad que no podemos ni cuantificar y ahora voy a contestar a la señora González si el problema me ha hecho una pregunta le voy a contestar es fácil es una palabra Ibarreche Pachi López no no el problema no es que Ibarreche supiera que había gas el problema es que Pachi López vendió la mayor parte de la sociedad a los americanos y hipotecó nuestro futuro ese es el problema Ramiro González hasta aquí ya está no nos da más tiempo para debatir más hasta aquí hemos acabado el debate no hay más que debatir no hay más que decir creo que está todo dicho creo que ha sido intenso yo los agradezco mucho porque se han mojado y hemos visto las distintas posturas y posiciones de todos y cada uno de ustedes y a mí personalmente me ha gustado luego veremos qué es lo que piensan cada uno de los espectadores y los están viendo en estos momentos pero en el momento a mí me ha gustado y bueno han sido valientes sinceramente dicho esto llega el momento el momento final tienen cada uno de ustedes su cámara para pedirle el voto o lo que ustedes ven que era lo oportuno a todos aquellos que nos están viendo en estos momentos y como hemos dicho al principio vamos de la menor de la fuerza menos votada a la más votada por lo tanto empezamos con Colo Martín de Podemos su turno bueno sencillo frente a los partidos que están promoviendo pues fracking Garoña el rescate bancario 61.500 millones de los que se han devuelto solo 2.700 y a los ciudadanos nos dejan en la calle porque no podemos pagar una cantidad ridícula frente a todo eso nosotros apostamos por los propios ciudadanos apostamos por la gente apostamos por un rescate de esa gente que lo está pasando realmente mal esos Podemos Podemos somos personas que hasta hace dos días estábamos al otro lado y que hemos decidido dar un paso porque lo que había no nos representa yo solamente tengo un ejemplo mi hija 14 años me dice si esta es la política que están haciendo lo tenéis sencillo Aita si se están equivocando tanto tenéis que hacer exactamente lo contrario pues bueno poco más o menos irá por ahí Cristina González La política es la herramienta para organizar la vida colectiva y la política es un servicio público y es un servicio a la ciudadanía y como servicio público y como servicio a la ciudadanía lo que tenemos que hacer es ser útiles y uno de los principios de la utilidad en un territorio como el territorio histórico de Álava es que tenemos que entendernos porque todos sabemos que nadie va a tener una mayoría absoluta yo tengo interés en formar esa mayoría que sea una mayoría de progreso y para ser una mayoría de progreso tienen que tener los valores del progreso que es la solidaridad la igualdad y la justicia social quiero que la política además esté cerca de la ciudadanía que puedan controlarla porque cambiando los contenidos de la política cambiando las actitudes también se cambiarán los resultados la prioridad del Partido Socialista mi prioridad es el empleo un empleo que se tiene que producir desde lo público con inversión y también generar empleo privado Quique Fernández Penedo Nosotros queremos gobernar con honradez con participación de todos y todas queremos también hacerlo de otra forma entendemos que decimos a los a los telespectadores si quieren repetir las fórmulas de siempre el status quo pues que voy a tener otras formaciones si realmente quieren dar una oportunidad para hacer las cosas de otra forma para que hagamos teleroncia cero a toda corrupción a las malas prácticas al despilfarro del dinero público o al clientelismo que tanto se ha dado en Araba que apuesten por EH Bildu estamos ilusionados tenemos ganas de cambiarlo y confiamos en que el próximo 24 de mayo consigamos unos buenos resultados y podamos liderar ese cambio en Araba Ramiro González la sociedad alavesa es una sociedad plural dinámica una sociedad que demanda acuerdos y desde luego esos acuerdos tienen que estar fundamentados en el objetivo principal que en este momento en Araba que es la recuperación económica el partido nacionalista vasco es un partido de acuerdo es un partido de acuerdo y de gestión la sociedad alavesa además es una sociedad que no quiere radicalismos y que no quiere riesgos aquí hay partidos políticos que han demostrado hoy mismo posiciones absolutamente radicales y posiciones contrarias a cualquier tipo de acuerdo lo han demostrado hoy y lo vienen demostrado durante los últimos tiempos el partido nacionalista vasco es justo lo contrario es un partido moderado es un partido de gestión y es un partido que busca el futuro y además es un partido que tiene equipo y proyecto yo creo que además de todo esto hay que hago un llamamiento al sentido común de alavesas y alavesas al sentido común que les permitirá votar aquella formación política que plantea un proyecto más claro para Araba y esa formación política no es otra que el partido nacionalista vasco y por último el turno de Javier Andrés gracias Joseba desde luego yo tengo el deseo de poder reeditar también en la próxima legislatura los acuerdos muy importantes que hemos celebrado en esta legislatura y poder hacerlo con unos pilares básicos por un lado los servicios sociales para quien de verdad los necesita dejando fuera el fraude hay que soltar los vagones del fraude que algunos partidos no reconocen del tren de la solidaridad tenemos que dejarlo al margen eso es muy importante porque tenemos unos magníficos servicios sociales y tenemos una enorme demanda y hay que saber atenderla por eso hay que gestionar bien el dinero en segundo lugar tenemos que hacer una bajada de impuestos estamos en condición de hacerlo este año ya hemos recuperado 44 millones de euros más hemos recaudado que el año anterior en la misma situación podemos bajar los impuestos para dar una oportunidad a los trabajadores y desde luego hace falta tener peso político hace falta que Álava que la diputación sea un referente político un actor político que se emplee con la voluntad de lograr sacar adelante los intereses de los ciudadanos a la vez y desde luego ese ha sido mi trabajo y también va a ser aunque me llamen provinciano y lo que quieran voy a seguir defendiendo los intereses de Álava bueno pues nada hasta aquí la verdad es que ha sido un verdadero placer me ha puesto todo difícil en algunos momentos créanme porque desde este punto de aquí antes me decían pero no como te puedes estar tan caída me decía Cristina González y me lo decían mis compañeros como te estás aguantando bueno me ha aguantado mucho pero creo que creo sinceramente que ustedes han cogido todas las expectativas por lo menos de este humilde moderador y creo que espero que hayan sacado a más de un espectador hoy de algunas dudas que tendría al respecto creo que el debate ha sido un buen debate es mi opinión personal visto desde aquí fuera he disfrutado como ciudadano como asistarra y como votante y nada desde aquí desde esta televisión nuestra su televisión de todos ustedes y de todos los que hoy no están aquí que deberían estar también de alguna forma pero no puede ser pues por simplemente por recursos no crean que no es por nada más por recursos bueno pues desearles lo mejor a ustedes y a los que van a confundir con ustedes en las próximas elecciones del próximo 24 de mayo el mejor de nuestros deseos en nombre de todo el equipo que hacemos para siempre este trabajo y desde esta televisión local nada pues a ustedes les dejamos las reflexiones desde casa ya tienen trabajo y tienen por qué pensar en qué tienen que votar o no el próximo 24 de mayo gracias 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 vale y a ustedes les esperamos a partir de mañana otra vez en este subprograma 2.5 Gases agur agur 2.5 Gases